O sea, es muy fácil entonces que cualquier persona del mundo llegue, quiera que lo pongan a servir en el altar, venga, finja que habló en lenguas y ya está. Y le creen por esas inmadureces. Sí, porque como le andan detrás de la señal, que es todo lo contrario de lo que el Señor dijo. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y ahí habla de las lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, mire, pero esas lenguas tienen que seguir a los creyentes. Yo no me esfuerzo por hablar en lenguas. Yo me pongo a adorar a Dios, a hablar con Él. Y cuando de repente hablo en lenguas, en el Espíritu, hablo con Él. Pero si estoy predicando, yo no me pongo a hablar en lenguas. O sea, a veces cuando pronto he sentido la presencia de Dios de manera que no la puedo controlar, yo retiro el micrófono. Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos a este segundo episodio del podcast Profundizando. Aquí me encuentro con el pastor Orlaín Navarrete. Dios los bendiga. Amén, hermano Kevin. Gracias por invitarme nuevamente. Y un saludo para todos los que nos ven y nos verán. Amén. No, pues usted sabe que siempre está invitado acá. Estamos con un propósito bien grande, que es profundizar más en la palabra de Dios. Darnos cuenta de cómo son realmente las cosas y compartirlas con ustedes, porque esa es nuestra meta. Crecer todos en la unidad de la fe. Entonces, les doy la bienvenida a este segundo episodio, en el cual vamos a estar hablando principalmente de algo bien interesante, que sería lo sobrenatural. Amén. Yo quería que tocáramos ese tema en este podcast. El tema de lo sobrenatural, las experiencias sobrenaturales. Y pues al final también vamos a estar contestando a una pregunta que nos han solido hacer bastante, por Facebook y también por acá, en los comentarios de YouTube. Entonces, bueno, de momento vamos a empezar con el tema de lo sobrenatural. Así que me gustaría que usted nos explicara un poco sobre qué es exactamente las experiencias sobrenaturales a la luz de la Biblia. Sí, el tema de lo sobrenatural es un tema 100% bíblico. Está en la Biblia, por supuesto, desde el comienzo de la creación. Dios siempre, de manera sobrenatural, hizo la creación, cada cosa en su lugar, en su orden, el origen y la materia prima, Él la creó, o sea, no existía. En fin, todo es producto de lo sobrenatural. Nosotros mismos somos producto de lo sobrenatural. Pero en lo concerniente al Evangelio, entonces ya hay que decir claramente que el Evangelio tiene una base que es una base en lo sobrenatural. Porque con el pasar de los años, de los siglos, la Iglesia ha dejado de lado, yo diría, va dejando de lado. Desde hace un tiempo se ha notado que se ha venido dejando de lado el tema de lo sobrenatural. Porque el tiempo de hoy es un tiempo donde se ha basado más la Iglesia en el tema de lo del conocimiento, de la sabiduría, de la enseñanza. O sea, se le ha dado mucha prioridad al tema del aprendizaje del otro. Y está bien, porque la Biblia habla de que tenemos que ser discípulos y un discípulo se hace mediante la enseñanza de la palabra. Pero el discípulo tiene que tener esa base firme de conocimiento en la área de lo sobrenatural. Eso no se puede dejar de lado. Y desafortunadamente se ha venido dejando de lado. Entonces yo digo que se ha venido dejando de lado porque en la Biblia encontramos que el Evangelio precisamente inició predicándose bajo ese fundamento de lo sobrenatural. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Luego dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Estos serían entonces los apóstoles y toda la Iglesia primitiva. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces así empezó todo. Primeramente el Señor anunció este Evangelio y ya sabemos que la Biblia dice que si los milagros que el Señor hizo se hubieran escrito, no cabrían los libros. Dice el apóstol Juan. Y en el versículo 4 dice que los testigos, dice que nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios juntamente con ellos, con los apóstoles? Dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces el Evangelio tiene una base, que es la base de lo sobrenatural, que se ha venido perdiendo al pasar del tiempo. Entonces los apóstoles hicieron ese tipo de cosas, Dios obró en ellos, respaldándoles con esas señales, con esos prodigios. Y todo eso dice la Biblia, con el repartimiento incluso del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces todo eso tiene un origen. El origen de esto está en Joel 2.28, donde el Señor anunció que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Dice Joel 2.28. Dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, es interesante que nosotros hagamos una... Porque esta iglesia tiene un propósito, y es el de restaurar los principios apostólicos, los fundamentos apostólicos. Porque a veces decimos, somos una iglesia apostólica, porque creemos que Dios es uno, o único, como obviamente lo es. Entonces, pero entonces dejamos de lado otros principios apostólicos, y se está dejando muy, muy, desafortunadamente muy de lado el principio de lo sobrenatural. O sea, hoy en día, si se habla de visión, entonces la gente, los pastores, inclusive yo los he escuchado, y hablan de esa visión misionera, por ejemplo. De esa vocación de ir a la gente a hablarles. Cuando se habla de visión, se habla de ese deseo, de compartir con la gente el mensaje. En fin, que esa visión misionera. O sea, pero resulta que no. La Biblia habla claramente de que hubieron visiones en el espíritu, que tuvieron los apóstoles. Visiones. También habla claramente de sueños en el espíritu, y esas cosas se han dejado de lado. Se van literalizando, o se van dándoles una interpretación distinta a lo que era realmente lo que sucedía en la iglesia primitiva. Y aquí lo dice en Joel 2.28. Derramaré de mi espíritu, dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego dice, ¿qué sucedería en ese derramamiento del espíritu? Miren lo que dice. Dice, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Entonces, la profecía bíblica está en la palabra. Amén. Sí, porque también es cierto que cada vez se ve menos, menos milagros. Tanto así que ahora yo visto, y bueno, todos hemos visto muchos videos de este tipo por Facebook o por las redes sociales, donde fingen milagros. Sí. Y ya se han descubierto, ya los han visto y los han descubierto a muchos de esos pastores. Que, o sea, ya no hay derramamiento del Espíritu Santo en ese sentido del poder. Ya no se ve al Espíritu Santo moviéndose de esa manera. Cada vez menos. Tanto así que les toca fingir un milagro. Entonces, es impresionante. O sea, en la antigüedad yo creo que era algo más normal. Era normal ver esas cosas. Tanto así que las personas, o sea, creían precisamente por esto. O sea, es muy importante que Dios se mueva de esta manera, haciendo cosas sobrenaturales, milagros. También para que muchos más sean salvos. Porque, lastimosamente, como seres humanos a veces necesitamos ver. Claro. Muchos necesitan ver para creer. Sí. Y yo creo que no está del todo mal. El mundo no anda por fe. Claro. El mundo anda por vista. Por más de que nosotros queramos andar 100% por fe, gracias a Dios, muchos andamos 100% por fe. Los cristianos convertidos, sí. Claro. Por fe andamos, dice la Biblia, no por vista. Nosotros andamos por fe. Pero el mundo no. Pero el mundo no. El mundo está ciego. Y mucha gente necesita ver estas cosas tan claras para poder creer. Porque eso también se debe a que hay tantas iglesias hoy en día, tantas religiones que ya no son capaces de discernir. No pueden discernir cuál es la verdad o cuál es la verdadera iglesia. Muchos preguntan eso, pero ¿cuál es la verdadera iglesia? Entonces, una iglesia donde estén haciendo milagros y se vea ese poder de Dios manifestándose de esa manera, va a ser mucho más fácil para las personas saber cuál es esa iglesia. Entonces, cada vez se ven menos los milagros. ¿Usted qué cree que se debe eso? Esa ausencia de milagros. Yo creo que se debe a que se ha dejado de lado esa doctrina de lo sobrenatural. O sea, porque en la Biblia está escrito, incluso repito, desde Joel 2.28. Dice, en los postreros días, o sea, en la época en que estamos de la gracia, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. A ver, dice, y profetizarán. Vuelvo a leerlo completo. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, habría profecía. Profecía en el espíritu. Eso es bíblico. Y muchos no creen en la profecía. No, hay gente que no. Incluso yo estaba hablando no hace mucho con un hermano de la iglesia, y decía que no. Que profecían, eso era en la antigüedad. Que hoy en día, que la profecía es la de la Biblia, y la que hay, pero que ya no hay profecía. Era algo que me quería decir. Que la profecía, bueno, no recuerdo bien los argumentos que sacó, pero, o sea, hoy en día no se cree mucho en la profecía. O sea, ya es como que si alguien dice que tal persona me profetizó, ya lo miran raro. Ya dicen, pero pues, ¿cómo así que le profetizó? Si ya no hay profetas. Claro. Y uno no puede creer en, o sea, uno no puede ver lo que no cree. O sea, en Dios funciona primero que hay que creer para después ver. Claro. Si una persona no cree en lo sobrenatural, no va a haber nada sobrenatural. Claro. Su vida va a ser una vida totalmente natural, una vida guiada por la lógica, por lo normal. No va a haber nada que sea más allá de eso, porque es lo que él cree. Claro. No cree en lo sobrenatural. Claro, y yo estoy de acuerdo con el hecho de que ya no hay como tal el ministerio de profeta. O sea, como que no hay una persona que se... Yo sé que ya no hay personas que se dedican como, por ejemplo, los pastores. Se saben que hay pastores y que son mandados por Dios. Hoy en día, pues, ya no hay profetas como tal, como en la antigüedad. Eso se sabe. Y eso yo lo entiendo. Pero porque no haya ese ministerio de profeta no quiere decir que alguien no pueda profetizar. No, es que la Biblia dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Claro. Eso lo dijo el Señor. Entonces, el ministerio como tal de profeta era un ministerio que había antes de Cristo para guiar al pueblo, porque no había Biblia. O sea, no había palabra escrita, organizada, como la tenemos ahora gracias a Dios. O sea, la persona tenía que simplemente escuchar que Dios hablaba a través de un hombre. Le decía qué había que hacer y qué decía Dios. Y entonces, los que creían esa profecía, pues, se beneficiaban del mensaje de Dios. Pero luego que vino Cristo, entonces ya Él estableció desde Pedro en adelante. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Entonces, el Señor estableció a partir de Pedro, que se conoce a Pedro como el primer pastor, si se puede decir así. Aunque el príncipe de los pastores es el Señor. Ese es el príncipe de los pastores. Pero en cuanto a ministerio en hombres normalmente humanos, pues, Pedro fue el primer pastor. Él no le dijo, profetiza a mis ovejas, sino apacienta mis ovejas. O sea, apastorea mis ovejas. Eso se lo dijo el Señor a Pedro. Yo eso repetidas veces. Entonces, ahí murió el ministerio profético como tal. Por eso la Biblia dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí el ministerio de profeta como ministerio terminó. Ya empezó Dios a trabajar. Fue a través de pastores que apacienten el rebaño. Entonces, pero hay gente que cree que murió con ese ministerio, murió la profecía. Pero no es cierto. O sea, podemos, si quisiéramos y tuviéramos el tiempo, mirar uno a uno, por ejemplo, los casos de la Biblia. Donde la Biblia registra, en el libro de los hechos de los apóstoles, que es como el génesis de la iglesia, del cristianismo. En el libro de los hechos aparecen claramente profecías. O sea, el ministerio profético, obviamente, dejó de ejercerse para pasar al ministerio pastoral, que es lo que la Biblia dice. Ahora, habrá quien me cite a mí, por ejemplo, lo que dice, porque estamos hoy en día por este medio, pues llegamos a mucha gente. Entonces, la gente lee la Biblia. Gracias a Dios por eso. Entonces, yo por eso pienso que alguien puede citar y decirnos, no, pero es que la Biblia dice que en los ministerios que aparecen en el libro de Efesios, o carta de Efesios, de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice, dice el apóstol, que él mismo estableció, primeramente apóstoles y luego profetas, y luego dice evangelistas, pastores y maestros. Entonces, hay gente que como ahí en ese versículo encuentra a los profetas, dice primeramente apóstoles y luego profetas. Entonces, dice, no, mire que el ministerio de profetas sí está, porque ahí aparece que apóstoles y profetas, de hecho hay pastores que hoy en día se autodestan, lo denominan apóstoles. Sí, eso se ve bastante. Sí, en el trinitarismo más que todo, los apostólicos no utilizamos ese término de apóstol. Sí, sí, sí. Pero el mundo cristiano trinitario sí se utiliza. Se escucha bastante que el apóstol tal, que el profeta tal. Y entonces, ellos usan el ministerio de profeta o de apóstol por el desconocimiento de las cosas que dice la Biblia. Porque si uno va a la Biblia, la Biblia dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, el ministerio profético terminó hasta Juan. Juan fue el último ministro profeta. Pero una vez que Cristo vino, estableció el ministerio de pastor para apacentar el rebaño. Porque ya tenemos nosotros, afortunadamente, la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Claro, porque los profetas escribieron el Antiguo Testamento. Moisés y los otros. Y los apóstoles, el Nuevo Testamento. Entonces, cuando la Biblia dice, en el libro de Hebreo, de, a ver, tenemos a, le citaba así un momento, a Efesios, Efesios 4, y versículo 11. Lo voy a leer para ser más exacto. Dice, él mismo, o sea, Dios mismo, constituyó apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, que aparecen cinco ministerios. Entonces, alguien me dirá, pero usted, ¿por qué dice que los profetas terminaron con Juan? Si aquí dice que no, que aquí él estableció primeramente apóstoles, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces, lo que pasa es que en este versículo se está uniendo todo el ministerio de servidores que ha utilizado Dios a lo largo de la historia humana. O sea, en este versículo está reuniendo Dios todos los ministerios que ha tenido él funcionando aquí en la tierra. Entonces, empieza con apóstoles, dice, a unos apóstoles. ¿Por qué primero los apóstoles? Porque lo que hay antes de los apóstoles era la sombra de lo que habría de venir. Pero la Biblia dice, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Porque la realidad de todo es Cristo. Todo apuntaba hacia Jesucristo, hacia el Señor. Entonces, ahora, cuando la Biblia dice que él estableció a unos apóstoles, está hablando de los apóstoles que anduvieron con el Señor. Y agregamos ahí a Pablo. Porque uno de los requisitos para ser apóstol del Señor era haberlo visto. Y Pablo, en la visión que tuvo, cuando él cae a tierra, dice la Biblia, que él vio al Señor y que oyó su voz. O sea, fue un encuentro directo con el Señor. Tanto así que los que iban con él oyeron la voz. No vieron nada, pero oyeron. Y fue algo tremendo. O sea, fue real. Entonces, él tuvo la experiencia de él. Pero él dice que él vino como apóstol. Él dice que él fue el último. Dice, como un abortivo. Y eso está en los escritos del apóstol Pablo. Que al último de los apóstoles que le apareció fue a él. Entonces, los apóstoles en Pablo ya terminan el ministerio apostólico. Entonces, ¿por qué? Porque los apóstoles son los que ponen las bases. Pablo dice, yo como apóstol y perito puse el fundamento. O sea, de lo que es el cristianismo. Entonces, porque él escribió 14 cartas. Si le atribuimos hebreos también. Entonces, Pablo fue el último de los apóstoles. Porque él dice que él fue el último. Entonces, y los profetas. Dice a otros profetas. El último profeta fue Juan el Bautista. El Señor lo dijo. Entonces, el ministerio profético termina con Juan el Bautista. El ministerio apostólico termina con Pablo. Ministerio apostólico. Entonces, lo que sigue en adelante son los otros tres ministerios que sí son vigentes para la época actual. Y a partir de Pablo hasta ahora. Que son evangelista, pastor y maestro. Entonces, el evangelista es la persona que llega a un lugar, a un sitio. Dios le da gracia, le da almas. Y se forma un grupo de personas. Y luego entonces, cuando ya esa persona está ahí, Dios pone un pastor. Porque rara vez el evangelista también es pastor. Y luego entonces, Dios en una iglesia va estableciendo maestros. Que son las personas que tienen la capacidad de profundizar. De analizar, de mirar. Con la revelación del Espíritu Santo, obviamente. Como tiene que ser. Para interpretar la palabra y así enseñarla a profundidad a la iglesia. Que es lo que se requiere también en una congregación. Para que la Biblia dice que el propósito de todos estos ministerios dice. A fin de perfeccionar a los santos. Entonces, lo que Dios quiere es perfeccionar a la iglesia. Entonces, los profetas sí fueron hasta Juan, según la Biblia. Pero hay otros tres ministerios vigentes. Evangelista, pastor y maestro. Porque ya los profetas ya no los necesitamos. Porque ya tenemos la Biblia. Y el apóstol Pedro, dice en una de sus cartas. Dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, lo que está escrito en la Biblia es la profecía más segura. Pero eso no se puede radicalizar. Porque hay gente que dice, no, es que profecía no hay. O sea, ya nadie se le puede decir. Si Dios le revela algo a alguien sobre otra persona. Entonces, no le puede decir nada porque profecía no hay. O sea, sería un falso profeta entonces. Porque ya no hay profecía. O sea, ¿creen que la profecía murió con el ministerio de profeta? Que fue Juan. Que ahí quedó enterrada la profecía. No, hay profecía. Tenemos la profecía más segura. Obviamente la que es 100% segura. Que es la profecía escrita. Por apóstoles a través del Nuevo Testamento. Y por profetas del Antiguo Testamento. Pero eso no significa que no haya profecía normal. De la que se conocía antes. Por ejemplo, yo tengo casos. Donde hay personas a las que se les ha profetizado. Una ocasión a mi padre. El pastor que tenía en esa época. Le dijo, mire, el Señor me ha mostrado a mí. Que usted debe de mudarse de ese lugar donde vive. Que usted no debe estar allá. Y el pastor se le... O sea, Dios le puso en el corazón de la mente al pastor que le dijera eso. O sea, le estaba profetizando. Pero él no quiso escuchar esa profecía a mi padre. No, yo estoy bien ahí. Estoy amañado en ese lugar, etc. Me va bien y todo está bien. Y resulta que a los pocos días le hicieron un atentado a mi padre. Y le tocó salir huyendo. Para escapar como... O sea, con lo que tenía puesto. Abandonando hasta la familia. Porque no tuvo sino más que huir. Porque iban a matarlo. Entonces, le profetizó el pastor, ministro. De la palabra del Señor. Todavía lo es. Entonces, ese hombre le profetiza. Y hoy en día hay gente que dice, no, profecía no hay. No, sí, hay veces que el Espíritu Santo le muestra a un hermano o a alguien. Y le dice, mire, pasa esto, haga esto. Y el Señor le pone en el corazón a esa persona. Le revela en visión, en sueño. O en un sentir muy fuerte, que ese hermano tiene que decirlo. Y lo hace. Y se cumple. Porque a mí personalmente me han profetizado. Me han profetizado. Dios ha usado gente para decirme, mire, pasa esto. O con usted va a pasar esto. Me han profetizado. Y esa profecía se ha cumplido. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que andar detrás de toda profecía. No. Porque también hay iglesias que usan la profecía como un medio de enganchar a las personas. Y llega alguien y de una vez le van profetizando. Y cada vez siempre lo que le profetizan son cosas bonitas. Usted se va a ganar un chance. Usted se va a ganar la lotería. Usted se va a casar con una... Si está soltero, con una chica muy bonita, etc. Cosas bonitas, cosas agradables. Entonces, ese tipo de profecías son una manera de endulzar el oído de la persona. Entonces, es una manera, digamos, ya exagerada y excesiva en la profecía. Pero que hay profecía. Hay profecía cuando las cosas realmente lo ameritan. El Espíritu Santo lo dice y la profecía existe. Porque es que en la Biblia encontramos ejemplos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las hijas de Felipe el Evangelista. Dice que tenía unas hijas que eran profetizas. O sea, tenían el don de profetizar. El Señor les mostraba cosas que iban a pasar. No era ministerio profético para que administraran la iglesia a ellas. No. Porque hay gente que se denomina profeta o profetiza. Y creen que pueden ser ministros de una congregación. Ni dirigirla porque son profetas o porque son, según ellos, apóstoles. No. Esos ministerios no están como ministerios. Son dones temporales. O sea, ocasionales. Que en el momento que lo requiere el Señor, le revela a la persona. Y le dice, mira, va a pasar esto. Y debe. O sea, la persona lo que tiene que hacer al que oye una profecía. Es mirar si esa profecía está acorde a la palabra. Porque si le está diciendo, mire, váyase de la iglesia. Porque ahí no le conviene estar. Entonces, aparte, cosas así parecidas. Ahí sí ya. O no ore, o no ayune, o no. Cosas que vayan contra la palabra. Esas profecías sí hay que desecharlas. Porque para eso tenemos la Biblia. Para corroborar si la profecía que nos están diciendo es 100% bíblica. Y está acorde con nuestra sana doctrina. Pero que la profecía existe, existe. Amén, sí. Es bueno aclarar esto porque, como le digo, hay personas que llegan al extremo de no creer absolutamente ninguna profecía. Y hay otros que llegan al extremo de pensar que hay profetas. Claro, ministros, profetas. Sí. A Pablo mismo le profetizaron. Y alguien le dijo, le quitó el cinto y se ató con él y le dijo, mire, así le van a hacer al dueño de este cinto. Y Pablo dijo, no, así me hagan así y aún me quiten la vida. Yo voy a ir a Roma a predicar. Entonces, el apóstol enseña bíblicamente que a él le profetizaron. Y esa profecía se cumplió. Entonces, eso significa que la profecía existe en la Biblia. No podemos descartarla como algunos lo hacen de manera tajante. A mí me llama también la atención este versículo de Joel 2.28. Joel 2.28 lo voy a repetir. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí me llama la atención que no incluye las lenguas. ¿Usted qué opina de eso? El derramamiento del Espíritu Santo. Cuando lo derrame sobre toda carne. Van a profetizar. Van a ver sueños. Visiones. Pero no habla de las lenguas. Y en muchas iglesias, las lenguas es la señal número uno y la única y la más importante. Claro. No, es que esa es la cosa. O sea, se ha venido desafortunadamente creando mitos. Mitos que los han convertido en doctrina. O sea, han hecho de una palabra, de una frase, de un acontecimiento, una doctrina. Y entonces lo que enseñan algunas iglesias es que las lenguas son la única evidencia de que la persona recibe el Espíritu Santo. Mire, hay algo que me gusta a mí mucho. Que es lo que leímos al comienzo en Hebreos. Hebreos 1.4. Donde dice la escritura. A ver, perdón. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, testificando, dice el versículo 4. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mire, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces lo que pasa es que la iglesia se ha creído dueña de la voluntad del Espíritu Santo. O sea, que es según la voluntad de ellos, no según la voluntad del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Joel 2.28 que usted acaba de citar, y yo creo que lo hemos leído ya unas tres veces en este podcast. Entonces, ¿qué dice en Joel 2.28? Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Como usted lo resaltó hace un momento, no aparecen las lenguas. No aparecen las lenguas. Y ese versículo es la matriz, se puede decir así, del derramamiento del Espíritu Santo. Ese texto es, no se puede enseñar la doctrina del Espíritu Santo sin que se lea Joel 2.28. ¿Por qué? Porque de ahí arranca todo, de ahí es el origen. De hecho, eso es una profecía. Eso no estaba aconteciendo en ese tiempo cuando se dijo en el tiempo de Joel, del profeta Joel. Eso era para estos tiempos postreros, o sea, para el tiempo de la gracia. Derramaré de mi espíritu. ¿Y qué acontecerían? Ahí habla de profecía, habla de sueños, de visiones, pero no habla de lenguas. Entonces, ¿por qué no habla de lenguas? Porque el texto que leímos en Hebreos 2.4 dice que el Señor daba para los apóstoles, la iglesia primitiva, repartimiento del Espíritu según su voluntad. Entonces, mire, aunque no habla de lenguas, en Hechos capítulo 2 sí aparecen las lenguas. ¿Por qué? Porque no estaba profetizado de que se hablarían en lenguas. Pero para el día de Pentecostés, que era una fiesta muy importante en Jerusalén, había mucha gente turista. Entonces, lo que el Señor quiso ese día fue hacer dos cosas al mismo tiempo. Cumplir la profecía de Joel 2.28. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cumplir la profecía, pero al mismo tiempo anunciarles en el idioma original de esa gente que visitaban ese día a Jerusalén por esa fiesta que había. Entonces, que oyeran el Evangelio en la lengua de ellos, por boca de los 120. Claro, porque no todos hablaban el mismo idioma. Claro. Entonces, ahí hablaban en portugués, otros en francés, otros hablaban en italiano, otros hablaban en español, y sucesivamente, o sea, hablaban en cualquier cantidad de idiomas, en todos, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué el Señor dice eso, o hizo eso, cuando él en Joel 2.28 no anunció que hablarían en lenguas? Porque ese día era necesario que se derramara el Espíritu Santo y su voluntad, como dicen hebreos 2.4, derramamiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ese día fue su voluntad que hablaran en lenguas, porque eran necesarias las lenguas, pero no fueron lenguas angelicales, porque la Biblia habla de lenguas humanas y lenguas angelicales. Pablo lo dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, o sea, hay dos tipos de lenguas. Ese día lo que hablaron fue lenguas humanas, porque los que oían ahí les podían entender las maravillas del Señor, dice, en nuestra propia lengua les oímos hablar las maravillas del Señor. Entonces, cuando Pedro predicó, ya esa gente estaba blandita. Pedro predicó ese tremendo mensaje, sí, maravilloso, tres mil almas reciben al Señor, pero ya el Espíritu Santo los había preparado de antemano, hablándoles en su propia lengua por boca de personas que no sabían el idioma de ellos, porque ellos decían, no son galileos todos los que oímos hablar, o sea, gente que era humilde, gente que no era políglota para saber tantos idiomas, pero ese día hablaron en lenguas de cualquier cantidad de países. Entonces, ese día fue su voluntad que así fuera, pero entonces, como ese día se habló en lenguas, ya la iglesia de esta época, desde hace mucho tiempo, ha creído que la única evidencia de que una persona llena del Espíritu Santo es hablando en lenguas. Pero, claro, la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, en varias oportunidades cuando se derramaba el Espíritu Santo, como pasó, por ejemplo, el día en que Pedro también predicó en la casa de Cornelio, capítulo 10, de Hechos, dice que les oían hablar en lenguas y magnificar a Dios, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban. En otra parte dice, porque les oían hablar en lenguas y profetizaban. Entonces, pero nótese que siempre que hablaban en lenguas, cuando el Espíritu Santo se derramaba, normalmente era porque habían extranjeros. Por ejemplo, en la casa de Cornelio, habían extranjeros. Los que fueron con Pedro no eran de ese lugar. Entonces, para que se convencieran que el Espíritu Santo se derramaba también sobre los gentiles, entonces el Espíritu Santo escogió hablar en lenguas y hablaran en lenguas ese día. Porque esos que iban con Pedro eran gente todavía que era afín a la ley. Entonces, ese día se convencieron porque oyeron que el Espíritu Santo hablaba en el idioma de ellos maravillas. Entonces, por eso Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Entonces, claro, porque esos que oyeron hablar en lenguas a esa gente se convencieron que esa gente sí estaba hablando en el Espíritu. Porque hablaban en su lengua natal las maravillas del Señor. Entonces, era necesario. Entonces, cuando el Espíritu Santo se derramaba, normalmente pasó eso porque eran lugares turísticos. Pero eso no significa que no sea necesario, o sea, que no sea una señal. Las lenguas son una señal. Pero ahí en esa señal, dice la Biblia, y profetizaban. Dice, hablaban en lenguas y profetizaban. O también dice, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Magnificar a Dios es adorarlo en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, una persona puede que no esté hablando en lenguas porque no se oye hablar en lenguas por el ruido, lo que sea, o como dice la Biblia, porque hay unos textos que son muy interesantes también respecto a las lenguas. Y lo que dice es, dice, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 30. Hay una pregunta allí muy interesante para los que son afines a la señal, como tal. Dicen, a la única señal de que el Espíritu Santo se derrama es hablando en lenguas. Mire lo que dice. Yo les invito a ellos, a los que creen así, que solamente con hablar en lenguas se confirma de que es el Espíritu Santo. Mire, vea lo que dice el apóstol Pablo. Hablo de Primera de Corintios 12, 30. Dice, ¿tienen todos dones de sanidades? Es una pregunta. Luego de otra pregunta, ¿hablan todos en lenguas? ¿Hablan todos en lenguas? Es un interrogante. Así como no todos tienen el don de sanidades, tampoco todos tienen el don de lenguas. Y luego aparece otra pregunta. Interpretan todos. Entonces es muy escaso encontrar un intérprete de lenguas espirituales, o angelicales, o humanas. Entonces, sencillamente, es que las lenguas no, según este texto, dice, no todos hablan en lenguas. Yo conozco personas, personalmente, que han hecho hasta milagros de resurrecciones y nunca han hablado en lenguas. Pero son llenos del Espíritu Santo. Uno los ve que magnifican a Dios. Usted los ve adorando a Dios y al Espíritu. Uno ve. O sea, cuando la persona al Espíritu la toma y adora a Dios en el Espíritu. Pero esa persona decía una vez, yo nunca he hablado en lenguas. Y fue diácono mucho tiempo, de iglesias grandes. Luego pastor, y ahora es pastor. Y él no ha hablado en lenguas. Pero Dios lo ha usado para hacer hasta resurrecciones. Es un caso donde una persona tuvo un accidente, murió en el acto, y él va, resucita a esa persona. Le impone las manos, y a pesar de que la cabeza de ese difunto, que cayó de una parte muy alta, se rompió y se abrió. Él le impone las manos, y allí el milagro se dio. O sea, el Señor juntó esa cabeza, esa parte del cuerpo de la persona, y esa persona vuelve a la vida. Y hablando del pastor Jaime Calli, siervo del Señor, muy humilde, pero usado por el Señor grandemente. Entonces, eso lo hace Dios a través de una persona llena del Espíritu Santo. Pero él dice, yo nunca he hablado en lenguas. Entonces, lo que la Biblia dice es que no todos hablan en lenguas. Entonces, luego aparece otro versículo acá. Estamos hablando del tema de hoy, ¿no? Los sobrenaturales. Por eso acabé de contar el testimonio. Sí, todo eso tiene que ver con los sobrenaturales. Claro, cuento el testimonio de este pastor, de lo que Dios lo usó para hacer, esa resurrección, porque estamos en el tema de los sobrenaturales. Entonces, ahora, aparece otro texto, en 1 Corintios 14, 27, donde dice el apóstol Pablo, dice, Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Es bien interesante este texto, porque, o sea, si no hay intérprete, dice que calle o que hable para sí mismo. Y hoy en día en las iglesias hay que hablar en lenguas, sí o sí, para que digan que está lleno del Espíritu Santo. Y mire el orden que pone el apóstol, dice, Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Entonces, en una campaña pro recesión del Espíritu Santo, que yo las he visto, y son muy importantes hacerlas, porque, claro, eso motiva a la gente a ser llena del Espíritu Santo, y nosotros no somos anti Espíritu Santo para nada, para nada. Entonces, lo que pasa es que se invita a todo mundo en esa campaña al altar, para que todos hablen en lenguas. Y aquí dice la Biblia que en un lugar hablen dos o a lo más tres. Y luego el versículo anterior que leímos en Primera de Corintios 12, 30, dice, dice, hablan todos en lenguas, o sea, está diciendo no, no hablan todos en lenguas. Y aquí dice que hablen dos o a lo más tres. Entonces, ¿qué hacemos entonces en una campaña esperando que todos hablen en lenguas? Cuando la Biblia dice que no todos hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros queremos meter al Espíritu Santo en nuestra forma de pensar. O sea, que la única evidencia es que hablen lenguas. Claro, hoy en día las iglesias quieren que Dios se manifieste cuando ellos digan, y que Dios se manifieste como ellos digan. Claro, y el texto que leímos en Hebreos dice, Hebreos 2, 4, dice que repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, nosotros no somos dueños del Espíritu Santo, ni de su voluntad. Para decir, mire, es que la única evidencia es que hablen lenguas y si no, no, no ha sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, es un error pensar que el Señor se tiene que sujetar a nosotros y no nosotros a Él. Aquí dice, mire, incluso si hablan en lenguas sean dos o a lo más tres, y si no hay intérprete, entonces calle y hable para sí. Entonces, eso es bíblico. No podemos quitarle estos textos a la palabra. Para decir entonces, no, es que la única evidencia es que hablen lenguas. No, la evidencia es que el Espíritu Santo se derrame según su voluntad. Su voluntad es que ocurran hechos sobrenaturales cuando la persona es llena del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice la Biblia en los hechos, ¿qué pasaba cuando una persona recibió al Espíritu Santo? La cita las pueden buscar en casa, si quieren. Tenemos, por ejemplo, el caso en la casa de Cornelio. Dice que el Espíritu Santo se derramó, que les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Voy a leerlo porque en unas partes dice, y magnificaban a Dios y en otras partes dice, hablando del derramiento del Espíritu Santo también, en otras ocasiones dice, y profetizaban. O sea, anunciaban hechos que iban a acontecer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyen el discurso. Estoy leyendo en Hechos capítulo 10, versículo 44. Y los fieles de la circuncisión, mire, por eso esa vez hablaron en lenguas. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, ¿por qué ese día el Espíritu Santo escoge que hablen en lenguas? Para que esos fieles de la circuncisión, que todavía estaban afines a la ley, entendieran que esos gentiles también eran parte del pueblo de Dios. Porque los oían hablar en lenguas, en la lengua hebrea, por ejemplo. O aramea, en la que hablaban ellos. O en el griego, que también lo sabían. Y sin ser ellos ni hebreos ni griegos, les oían hablar en la lengua de ellos, les oían hablar maravillas del Señor. Entonces, ese día hablaron en lenguas porque era necesario. Entonces, el Espíritu Santo lo derrama al Señor. Cumple la promesa de derramarlo, pero en el acto de derramarlo, lo derrama conforme o según su voluntad. Él no está sujeto a nosotros. Entonces, ahora creemos que es una iglesia de que todos hablamos el mismo idioma, donde no hay extranjeros. Entonces, que el Espíritu Santo se derrame y que todos hablan en lenguas. Que porque la Biblia dice que la única evidencia... ¿A dónde dice la Biblia que la única evidencia es que hablen en lenguas? Eso no lo dice la Biblia. Eso se lo inventó alguien. Que la única evidencia de que recibió el Espíritu Santo es que hablen en lenguas. ¿Eso dónde lo dice la Biblia? En ninguna parte. Antes la Biblia dice que hablen dos o a lo más tres en un sitio. Pero yo creo que... Yo no sé, pero me da la impresión que estos versículos ni los conocen. ¿Cómo es posible que digan algo de eso cuando claramente está escrito esto? Es que el tema es que han creado de lo que yo les decía... ¿Será que ignoran? ¿Será que no leen? ¿No han leído la Biblia completa? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que tienen un adotrinamiento. Entonces, todo lo que leen, ellos lo que buscan es lo que se acomode al pensamiento que ya les han sembrado, les han implantado. Claro, tienen ya como ideas preconcebidas. Ideas preconcebidas. Entonces, ellos buscan lo que les conviene para la idea preconcebida. Pasan doctrinas de todo tipo. Entonces, no miran lo otro. Lo otro lo descartan. Y la Biblia dice que si nosotros descartamos parte de la palabra de Dios, es muy grave. Porque el que le quite a la palabra de Dios, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. O sea, hay que tener mucho cuidado con la Biblia. La Biblia hay que leerla toda y hay que interpretarla toda y hay que darle importancia a toda. Claro, yo por eso, a mí nunca me ha gustado quedarme con preguntas de cosas en la Biblia que de pronto yo no alcanzo a comprender, no comprendo muy bien. Yo como soy de las personas que me gusta entender por completo toda la doctrina, toda la sana doctrina. Yo si no entiendo algo, lo leo, o sea, hago lo posible por comprender y si no lo comprendo le pregunto a alguien. Entonces, si yo no comprendo algo, yo trato de preguntar a alguien que sepa, que entienda más que yo. Algún maestro de la iglesia. Alguien que me pueda ayudar a comprender. Pero yo no descarto. A mí, o sea, eso está mal. Uno no puede echar al olvido algo solo porque no se acomoda a lo que ya me han dicho. No está bien y yo no sé cómo son capaces de hacer algo así. Sí. Ignoran, tapan, descartan, si no se les acomoda. Aquí uno les muestra un versículo, no, pues lo tapan con otro. Pero no les importa que el otro no haya quedado respondido. Sí. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. No, no, es que hay veces que la oveja, la oveja desafortunadamente, en cierta forma tiene esa falencia. La oveja prefiere que la pastoren, que le den el pasto, ojalá ya procesado, ya masticado, si es preciso, si es posible, y ya. O sea, la oveja tiende a andar así. ¿Y no le importa si en la Biblia encuentra algo que no le cuadra? Entonces, de eso se aprovechan algunos que también fueron ovejas y los prepararon y los adoctrinaron de una manera. Entonces, ellos siguen el lineamiento de la forma que les dieron esa educación, esa formación espiritual. Entonces, se niegan a escudriñar por sí mismos. Y la Biblia dice, el Señor lo dijo claramente, escudriñar las escrituras. O sea, es un mandamiento, no para crear nuevas doctrinas, sino para darle la interpretación correcta a la palabra, el estudio completo, sin apurarse. Porque hay gente que lee la Biblia y lee algo que no entiende y ya no, pues ya por eso se desanima o ya por eso inventa otra forma de pensar o de doctrina. No, hay textos que yo personalmente los he leído y me he durado años, no sé si décadas, orando a Dios. Sin preocuparme, cuando menos pienso Dios en el Espíritu me revela qué quiere decir eso o usa a alguien que yo escuche en un mensaje, en una enseñanza o en una conversa y me hace entender eso. Entonces, lo que vemos aquí, volviendo al tema de las lenguas, es que no solamente hablaron en lenguas el día que Pedro predicó en la casa de Cornelio, sino que también dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, la iglesia actual, desde hace mucho tiempo para acá, entonces se ha enfocado solo en la lengua, como señal, pero ha dejado esta otra señal, dice, y magnificaban a Dios. ¿Qué significa eso? Que una persona adora a Dios en el Espíritu. Recordemos lo que dijo el Señor. Él dijo que los que adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. No dice en lenguas. No dice, es necesario que adoren en lenguas. No. Dice, en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que adoren. En Espíritu y en verdad. Y no dice en lenguas, sino en Espíritu y en verdad. Entonces, cuando una persona es llena del Espíritu Santo y no se oye hablar en lenguas, pero se le ve un hombre, un niño, yo digo especialmente un pastor, o alguien que tenga discernimiento de espíritus, discernimiento de espíritu, esa persona sabrá entender que una persona está siendo llena del Espíritu Santo, aunque no le ponga al oído, porque se acostumbran a iglesias poner a los diáconos o poner a alguien o el pastor mismo a ver qué dijo. Si dijo algo enredado, entonces listo, ya habló en lenguas para el altar. Entonces, ¿por qué? Porque andan detrás de la señal de las lenguas. Y la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Y ahí habla de las lenguas, en San Marcos. Seguirán a los que creen. No dice, estos seguirán estas señales. No. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, yo no tengo, yo como pastor, yo no he tenido esa costumbre. De seguir las señales. No, ni de a ver, ni de a ver qué dijo el hermano que está hablando en lenguas. Claro, porque eso también, yo lo he visto también. Sí, se ve, se ve en las congregaciones. En congregaciones, que ponen el oído a la gente para ver qué dicen. Claro. O sea, ¿cómo es posible eso? O sea, que cualquier persona llega y se inventa cualquier palabra ahí que no se comprenda. O finge. Sí, sí. Es que se están exponiendo algo bien grave. Y es grave. Si alguien se pone a fingir, que no le importe fingir, que están hablando en lenguas solamente para que lo usen o lo tomen en cuenta. Si fingen, por seguir esas señales, de esa manera, pueden estar metiendo al altar a alguien que es, a un mundano incluso. Es bien peligroso. Y yo no sé, la gente, no sé, la verdad es que se han desviado de una manera que me parece increíble. Me parece increíble. Yo no sé si no estudian, no sé si no, no sé. No, yo lo que creo es que como hay falencia o deficiencia en los dones, y faltan dones en la iglesia, especialmente en los que dirigen la iglesia. O sea, hablo del don de discernimiento. El don de discernimiento. Cuando yo tengo el don de discernimiento, que lo debo tener, todo pastor debería tenerlo, pedirlo a Dios, o tener gente en la iglesia, ancianos o ancianas, no hablo de años, sino de gente de madurez, aunque sean jóvenes, realmente de Dios, que Dios les haya dado el don de discernimiento. Y entonces, con el don de discernimiento, una persona, mire lo que pasó con esta gente allá en la casa de Cornelio. Dice, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, algunos, no los oyeron a algunos de esas personas que recibieron el sed y al Espíritu Santo, no los oían hablar en lenguas, pero los oían y los veían magnificar a Dios en el Espíritu. Entonces, a esos también los incluyeron entre los que recibieron el Espíritu Santo. A los que magnificaban. Y hoy en día los que magnifican se descartan. Dice, no, 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 sí, saltó, danzó en el Espíritu, mejor dicho, la presencia de Dios se movió ahí, pero usted no habló en lenguas. Usted recibió bendición, es lo que suelen decir. Sí, usted recibió bendición. Cuando una persona, yo he tenido la experiencia, yo tuve la experiencia cuando recibí al Señor, yo no sabía que una persona podía sentir la presencia de Dios. Y en el primer culto, a ver, en el segundo culto que yo fui, yo estaba cantando ahí en una casa humilde en el campo, recostado hacia la puerta, era una salita pequeña, una habitación pequeña y habíamos pocas personas. Y cantábamos un coro, yo no me acuerdo si era ese de Jacolus, yo con el ángel o otro, no me acuerdo. O ese otro, dame la señor, bueno, un coro, de esos antiguos, muy antiguos. Y yo estaba cantando, creo que con los ojos abiertos cantando. Cuando de repente yo vi como si estuviera mirando hacia arriba, no sé por qué, que descendió un rayo sobre mí, un corrientazo como cuando baja un rayo que uno ve que está nublado y se ve un rayo que desciende a la tierra. Así mismo vi yo, que bajó sobre mí algún rayo. Yo recuerdo que eso me levantó. Yo di un salto, no sé a qué altura, pero salté de una manera que, impresionante, como si me hubiera pasado un corrientazo eléctrico. Y empecé a adorar a Dios, a magnificar a Dios en el Espíritu. Y ese era mi segundo culto que yo iba. Y yo nunca había visto una persona siendo llena del Espíritu Santo, porque yo nunca había ido a una iglesia. Ese era mi segundo culto y era en el campo. Entonces, yo no sabía que una persona podía sentir el Espíritu Santo. Y ese día el Señor me llenó con el Espíritu Santo de esa manera. Pero no hablen lenguas. No hablen lenguas. Aunque lo magnifique en el Espíritu. Entonces, a partir de ese momento que yo magnifique a Dios en el Espíritu, yo, mi vida cambió. O sea, sentí una paz, una certeza de mi salvación, una confianza. En fin, mi vida fue diferente desde ese momento, porque yo ya vi que esto era real, lo que uno podía sentir de Dios. Pero me dijeron usted, o sea, recibió bendición. Y me tocó pedirle al Señor. Y se lo pedí por meses. Y con lágrimas y ayuné, lloré, hasta que el Señor me regaló el don de hablar en lenguas. Y gracias a Dios lo tengo. Pero no el de las lenguas, de repetir una sílaba o dos. Que usan a menudo hoy en día. Raba, 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 o lo que quieran decir. O babababa. Entonces, dos o tres palabras y ya. Repitió eso un rato y ya habló en lenguas. No. El don de hablar en lenguas, de manera fluida. Porque es que las lenguas son un idioma. Claro. Pablo dice, si yo hablo lenguas, le dice a los corintios, mire, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, le dice a los corintios. Hablo más en lenguas. ¿Por qué? Porque seguramente ellos eran niños. Y hay cristianos niños en las lenguas. Creen que hablar en lenguas es repetir dos palabras una y otra vez. Hay gente que usted los oye, inclusive a predicadores. Cada que predican dicen las mismas dos o tres palabras en público. Las mismas dos o tres sílabas, incluso sílabas. Y cuando la Biblia dice que en el público se calle. Pablo dice, yo prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento y no diez mil palabras en lenguas. Pero hay gente que, no sé si por presumir o por hábito o por lo que sea o porque sienten la presencia de Dios, hablan dos o tres palabras un rato, las repiten. Y la verdad no cambian mucho. Siempre son las mismas dos o tres palabras. Entonces eso es ser niño. ¿Por qué? Cuando un niño está empezando a hablar, él repite las palabras papá, mamá, cositas así. Entonces está aprendiendo a hablar. Pero hay hermanos cristianos que se quedaron niños en las lenguas. O sea, repiten las mismas dos o tres palabras siempre que hablan en lenguas. Y hay veces que usted ve la iglesia que se derrama el Espíritu Santo y usted oye la gente que repite lo que repitió en el culto pasado. Las mismas palabras, las mismas cosas que babababa o lo que sea. Entonces, esa es una manera de hablar en lenguas de manera infantil. Porque se quedó con las mismas dos o tres sílabas o palabras. Y repite las mismas palabras cada que habla en lenguas. Eso no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es hablar en el Espíritu de manera fluida. Hablar con el Señor en el Espíritu. Si se habla en lengua angelical. Y si se habla en lengua humana, pues es porque el Espíritu Santo sabe que por ahí hay gente extranjera que debe escuchar lo que uno diga en el Espíritu. Pero las lenguas en el Espíritu tienen que ser fluidas. Entonces, me tocó pedirle al Señor que me llenara o que me diera el don de hablar en lenguas. Yo le decía, Señor, deme el don de hablar en lenguas. Porque no me creían. Deme el don. Y una vez el Señor en una campaña, Corrección del Espíritu Santo, en el último culto que era ya de esa campaña, el sábado en la noche, recuerdo que el Espíritu Santo me llenó. Me llenó y esa vez me puso a hablar en lenguas. A diferencia de la primera vez que lo sentí. Me puso a hablar en lenguas. Y ahí en adelante Dios me dio el don de hablar en lenguas. Lo conservo por la gracia del Señor. Claro, pero es muy diferente tener el don de hablar en lenguas que repetir tres palabras siempre. Claro. Porque, como usted lo decía, es muy cierto lo que dice usted de que hay pastores de que solamente repiten las mismas dos o tres sílabas. Sí, o hermanos. Y es verdad, porque yo creo que eso a largo plazo la gente se va dando cuenta. Yo tengo, sinceramente, en mi mente, puedo recordar incluso hermanos, que yo sé ya lo que va a decir. Ya me lo he memorizado. Es tan increíblemente repetitivo que uno hasta sí sabe lo que va a decir siempre. Sí. Entonces, esas son cosas que, como usted dice, son personas que se quedaron como niños en el idioma. Porque, por ejemplo, yo que hablo el español y hablo el francés, gracias a Dios. O sea, yo cuando vine aquí aprendí a decir tres palabras en francés. Yo no consideraba que yo hablaba el francés. Solamente por saber decir tres cosas. No. Ahora, incluso ahora, no me gusta decir que lo hablo perfectamente. Y te digo, sigo aprendiendo. Porque es un idioma completo. Que yo creo que es muy difícil que uno llegue, sin ser nativo de aquí, a hablar el idioma al 100%. Porque, no, es muy complicado. Pero, sin embargo, ahora yo puedo decir que por lo menos ya domino el idioma. Pero, hay personas que solamente en lenguas angelicales dicen dos o tres cosas y ya dicen tengo el don. Claro. O hablo en lenguas. Entonces, eso no es normal que se queden así. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Entonces, hay niños espirituales. Y se quedaron hablando las niñadas, las mismas niñadas. O sea, como si un niño natural, un niño físico, un niño, cuando nace, empieza a hablarse, quedara diciendo las dos palabras que empieza a decir al principio. Sí, papá, mamá. Sí. Entonces, ahí el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Hay hermanos que en lengua se quedaron hablando como niños. Dicen las mismas dos palabras. Y lo peor es que se le hace culto a esas dos o tres palabras que digan. Entonces, cuando se hace un culto a algo, entonces, lo que se espera es que repita. Inclusive, hay iglesias donde le dicen al hermano, repita, aleluya, 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 hasta que se le enrede la lengua. Y como un motor de esos, un coche que no quiere andar, entonces, hay que empujarlo hasta que pronto arranca. Sí, no, es verdad, es muy cierto. No, no, no. Usted me hizo acordar a mí una experiencia que tuve en una iglesia, de sana doctrina, hay que decirlo, era de sana doctrina, pero caían en ese error. Yo recuerdo que el pastor de esa iglesia, en el afán de que yo hablara en lenguas, en la oración yo estaba concentrado orando. Y él me ponía la mano en la cabeza. Y claro, yo concentrado orando, porque yo en una oración siempre me concentro lo más que pueda. Que no me importe nada más de lo que pase alrededor. Entonces, él me ponía la mano en la cabeza y se acercaba así como a mi oído. Me empezaba a decir, diga aleluya. Y yo decía, aleluya. Es que me acuerdo y me parecía gracioso. Diga aleluya. Y yo decía, aleluya, aleluya. Me decía, no, más rápido. Y yo, aleluya, aleluya. Más rápido. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, es increíble de verdad que caigan en estos errores. A mí me parece increíble. Y no solamente con aleluya. Me decía, por ejemplo, alabe a Dios. Y me decía lo que yo tenía que decir, pero me decía que lo dijera más rápido y más rápido y más rápido. O sea, es increíble. Forzan las cosas de una manera que es antibíblica. Y piensan que es hablar en lenguas. O sea, es muy fácil entonces que cualquier persona del mundo llegue, quiera que lo pongan a servir en el altar, venga, finja que habló en lenguas y ya está. Y le creen. Por esas inmadureces. Sí. Sí, porque como le andan detrás de la señal, que es todo lo contrario a lo que el Señor dijo. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y ahí habla de las lenguas. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Entonces, mire, pero esas lenguas tienen que seguir a los creyentes. Yo no me esfuerzo por hablar en lenguas. Claro. Yo me pongo a adorar a Dios, a hablar con Él. Y cuando de repente hablo en lenguas, en el Espíritu hablo con Él. Pero si estoy predicando, yo no me pongo a hablar en lenguas. O sea, a veces cuando pronto he sentido la presencia de Dios de manera que no la puedo controlar, yo retiro el micrófono. ¿Por qué? Porque en público el apóstol Pablo dice, es mejor hablar cinco palabras con entendimiento que diez mil en lenguas. Entonces, ¿para qué me pongo yo a presumir que hablo en lenguas en público con un micrófono en la mano cuando el apóstol Pablo no hacía eso? Él dice que él hablaba en lenguas, claro, muchísimo. Le dicen los corintios. Mucho más que todos ustedes. Pero en público él prefería hablar en el idioma que le pudieran entender. Entonces, porque la Biblia dice que el espíritu de los profetas estará sujeto a los profetas. O sea, nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo, al igual que los profetas antiguos tenían el Espíritu Santo, pero el espíritu tiene que sujetarse a la persona. Entonces, mi espíritu yo lo tengo que sujetar. O sea, en el momento que estoy hablando en público, no tengo por qué repetir. Y hay veces que hay predicadores que uno sabe que siempre van a decir las dos o tres palabritas en lengua, supuestamente. Sí, y hay incluso pastores que uno le escucha que dicen palabras que ya han dicho otros pastores. Yo no sé si usted ha caído en cuenta de eso. Sí, sí, las copean. ¿Será que las copean? ¿O qué será lo que sucede? Las aprenden de memoria, yo no sé. Las memorizarán. ¿O qué será? Porque yo he visto eso. Hay pastores que dicen cosas similares. Y eso ya es raro. Sí, eso ya es lo que yo le digo. Cuando se le hace culto a algo, se le rinde homenaje a algo, entonces eso se va volviendo algo, digamos, necesario para ellos, vital, esencial, casi que también se automatiza. O sea, la persona se la va aprendiendo y se va quedando en el subconsciente de la persona. De repente una emoción en el espíritu, siente y habla esas dos o tres palabras que escuchó de otro. Entonces yo no digo que no sean el espíritu, no, el espíritu santo se derrama y la gente habla en lenguas. Pero lo que digo es que el creyente no tiene por qué quedarse niño, o sea, como niño, hablando las mismas palabras de siempre. No, esto es un idioma, las lenguas son un idioma, así como usted habla del francés. Entonces, claro, es un idioma tremendo, muchísimas cosas que decir. Entonces los que de verdad hablamos en lenguas sabemos que hablar en lenguas, en el espíritu, es hablar fluidamente, no decir dos o tres palabras y ya, y repetir siempre las mismas palabras y que ya, ese es el lenguas. No, esto es mucho más que decir dos o tres palabras, esto es un idioma. Y es más, si es lengua angelical, es el idioma de los ángeles. Claro, son el idioma de Dios. Claramente no es ni siquiera un idioma como el de nosotros, es un idioma superior. Sí. Estamos hablando del idioma en el que se comunican los ángeles. Sí, con Dios mismo, inclusive. Con Dios mismo. Entonces, es un idioma tremendo. Para no decir que son dos o tres palabritas y que se repiten siempre, no, ahí están, como dice el apóstol, hablando como niños. Entonces, cuando ya seamos adultos, dice la Biblia, entonces nosotros dejamos lo que era de niños. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con estos podcast, ¿no? Es que dejemos la iglesia las cosas de niños, las niñadas. Porque a mí me parece una niñada que el pastor, en vez de pedirle a Dios el don de discernimiento, de espíritus, para discernir si un hermano está siendo lleno de espíritu santo desde lejos. Yo recuerdo cuando yo recibí el espíritu santo. Ya oficialmente, porque ese día ya el Señor me dio el don de hablar en lenguas. Y yo hablé en lenguas, en el espíritu. Pero era una iglesia numerosa, había mucha gente y todos haciendo ruido. Y entonces el pastor estaba en el altar, yo me acuerdo. Y él no se arrimó a escucharme, que yo me enteré, no me acuerdo haberlo visto ahí cuando yo volví en sí, a mi lado a ver qué decía yo. No, él desde el altar me observó. Era un anciano, maduro en estos asuntos. Y él me preguntó, hermano, ¿usted fue lleno del espíritu santo? Yo le dije sí. Claro, porque ese día yo recibí el don de hablar en lenguas también. Yo le dije sí, porque hoy también hablo en lenguas. Entonces, el pastor me creyó y desde ese momento él empezó ya a utilizarme en el altar. Entonces, mire, él no me escuchó y yo creo que tampoco envió a nadie que escuchara qué decía yo. Pero él vio, me vio y creyó. Claro, porque magnificara a Dios aunque yo no haya hablado en lenguas, que él no me pudo escuchar por la distancia que había ante el altar y donde estaba yo. Pero él discernió que yo estaba lleno del espíritu santo. Claro, él tenía el don de discernimiento. lo tenía. Entonces, hace mucha falta ese don, porque no hay que andar detrás de las lenguas para saber si alguien recibió o no el espíritu santo. Eso es un error y es antibíblico. Las señales tienen que seguirlo a uno, no uno a la señal. Y cuando solamente se enfatizan que tiene que hablar en lenguas, entonces se está prestando para que haya engaño, porque también hay gente que finge, pero también hay espíritus de engaño que se pueden meter a las iglesias. Yo he observado en iglesias, desafortunadamente tengo que reconocerlo, iglesias que han reemplazado la presencia del espíritu santo por otros métodos que quisieran no comentar aquí para no herir a nadie. Pero hay métodos que han empleado ahora el ruido, por ejemplo, con instrumentos y mucha bulla y todo eso y están tratando de reemplazar el espíritu santo con eso. Otras iglesias tienen que tener mucho cuidado, porque hay iglesias que practican la danza. Entonces, hay que tener en cuenta que en la iglesia hay gente que danza en el espíritu. Maravilloso, eso es bíblico. La Biblia lo habla hasta en el Antiguo Testamento. Hay gente que danzó en el espíritu y entonces no se puede descartar tampoco la danza. Pero eso no puede ser de pronto de una manera sustitutiva, o sea, que eso sustituya a la presencia del espíritu santo. No, hay que buscar la presencia real del espíritu santo, pero no forzar a que la gente tiene que hablar en lenguas todos cuando la Biblia dice que no todos hablan en lenguas y en una congregación numerosa que hablen todos cuando la Biblia dice que hablen dos o tres y que otro interprete. Entonces, no se puede, no se puede salir de la palabra del Señor nuestra manera de pensar en cuanto a ese tema. Hay que entender que el espíritu santo se derrama, dice aquí, según su voluntad, no según la nuestra. La nuestra puede ser que todos hablan en lenguas, pero la Biblia dice no, no todos hablan en lenguas, hablen dos o tres. Claro, porque en las iglesias hoy en día los pastores pretenden que todos hablen en lenguas. Y al mismo momento. Y en el momento que ellos digan. Claro. En el momento que ellos digan, al finalizar el culto vengan todos al altar y hablen todos en lengua, es lo que quieren. Sí. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? En el fundamento del derramamiento del espíritu santo, de lo sobrenatural, de lo que estamos hablando, y repito, Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dice, y repartimiento del espíritu santo, según su voluntad. Eso pasaba en la iglesia primitiva. Según su voluntad. Pero hoy en día la voluntad es la del pastor o la de la iglesia en general, que ha adoptado como doctrina que todos tienen que hablar en lenguas porque es la única evidencia dicen ellos de que recibió el espíritu santo. La única evidencia. Pero, ¿qué hacemos con las otras evidencias? Que la Biblia dice magnificaban a Dios. En otro texto dice y profetizaban. Claro, en el texto que leímos que ni siquiera se incluye el hablar en lenguas. Joel 2.28. Joel 2.28. ni siquiera habla allí de lenguas. O sea, ni siquiera lo incluyó. No, no, no. Porque, o sea, según su voluntad. La voluntad de Dios es que cuando hay derramamiento del espíritu santo sucedan hechos sobrenaturales. Entonces hay gente que en el momento que el espíritu santo se derrama lo adora de manera sobrenatural en el espíritu porque es necesario que los que lo adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Hay gente que magnifica a Dios pero no se le oye hablar en lenguas. Pero si el pastor tiene, el ministro tiene discernimiento de espíritu, él va a discernir que es el espíritu santo que está moviendo a ese hombre y que esa vez no lo está adorando como normalmente lo adora un ser humano en el cuerpo, en la carne normal, sino que esa vez fue en el espíritu. Yo he tenido esa oportunidad también. De hecho, tengo algunos ya pastores que no, que saqué, bueno, que Dios me dio la oportunidad de bautizar, de evangelizar y de adoctrinar en el camino del Señor. Y en la iglesia he visto algunos de esos ya son pastores y yo los vi adorar a Dios en el espíritu, magnificarlo en el espíritu. Pero la iglesia ya numerosa y el ruido, yo discerní por el espíritu santo que ese hombre o esa mujer estaba llena de espíritu santo y los empecé a utilizar y hoy en día están en el ministerio. Alguien me pregunta, ¿ustedes los oyos llorar en lengua? No, y no me interesa. ¿Por qué no? Porque los vi magnificar a Dios en el espíritu y porque el espíritu santo a mí me dice si estaba o no en el espíritu y lo han demostrado, han perseverado, están sirviendo Dios en el ministerio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos es que entender que nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios y el derramamiento del espíritu dice que era según su voluntad. ¿Y usted por qué cree que han empezado hacer del hablar en lenguas una doctrina? Yo diría por establecer un orden, un orden de que, bueno, no todos pueden subir al altar si no hablan lengua. O sea, es un requerimiento que lo han establecido de esa manera. Pero ahí es donde se les establece lo que la Biblia llama doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, en las iglesias de buena fe, por ponerle orden a las cosas, por hacer las cosas de la mejor manera posible, han habido hombres de Dios que se han equivocado y han establecido estatutos, normas y esas cosas las han convertido en doctrina porque buscan textos de la Biblia que más o menos se acomoden a ese pensamiento. Entonces, luego le dicen a todos, mire, es que si no hablan lenguas, tiene que ser porque en el día de Pentecostés hablaron en lenguas, pero nunca estudian por qué hablaron en lenguas ese día. Ahora, nunca van a Joel 2.28 donde dice otras cosas, señales de, habla de visiones, de sueños, habla de profecía, pero no habla de lenguas. Y entonces, ya en Hechos 2, como ahí sí hablaron en lengua, entonces, dicen, no, es que ahí recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas, o sea, que todo mundo tiene que hablar en lenguas para poder creerle que recibió el Espíritu Santo. Cuando la Biblia claramente dice que ese día fue necesario que hablaron en lenguas porque habían extranjeros que Dios quería salvar, entonces los preparó a través de las lenguas que hablaron los 120 para que cuando Pedro predicara ya hubieran, esos corazones estuvieran ablandados porque oyeron maravillas del Señor en el idioma de ellos. Entonces, fue necesario. Lo mismo pasó en la casa de Cornelio, hablaban en lenguas, fue necesario que hablaban en lenguas. Entonces, es evidente que es necesaria los dones, claro, las lenguas son un don, la Biblia dice y no impidáis el hablar en lenguas, eso lo tiene que haber en la iglesia, pero no todos están obligados a hablar en lenguas porque la Biblia claramente dice que no todos hablan en lenguas, es que ya lo hemos leído aquí, y que hablen dos o a lo más tres y uno interprete, y que si no hay intérprete, entonces que calle y hable para sí. O sea, a mí cuando el Espíritu Santo me toma en la iglesia, especialmente me toma cuando estoy orando, antes del culto, si es un día de ayuno, porque estoy hablando con Dios, estoy conversando con Él y hablamos en el idioma angelical, pero hablamos Él y yo, pero en público, yo no espero que todo el mundo me escuche, ni cuando estoy predicando, yo no, yo estuve ayudando hasta hace poco en una iglesia acá en Francia, y yo recuerdo que una vez me parece que fue el ministro de esta iglesia, estuve trabajando ahí con ellos, ayudándoles por periodo de unos años, hasta hace poco, y entonces me dije, pero hermano, usted cuando predique no habla en lengua, usted cómo controla eso, algo así me dijo, yo recuerdo que cuando me fueron a poner a predicar la primera vez, entonces yo le dije, hermano, yo hago lo del apóstol Pablo, le dije yo, yo predicando prefiero hablar cinco palabras con entendimiento que ellos miren lenguas, y lo demostré durante todo el tiempo que estuve allí, a pesar de que tengo el don de hablar en lenguas, ¿por qué? porque el espíritu tiene que estar sujeto a mi espíritu, o sea, mi espíritu tiene que estar sujeto a mi voluntad, o sea, yo tengo que tener orden, la Biblia dice hágase todo decentemente y con orden, y lo dice hablando precisamente de las lenguas, que se haga todo decentemente y con orden, entonces hay que mirar esto a la luz de la Biblia, entonces lo sobrenatural no puede ser reemplazado por estrategias, diga tal palabra, repítala hasta que se le enrede la lengua, entonces ahí sí lo ponemos a servir, porque no hay discernimiento de espíritu. Claro, y yo creo que ya no solamente el tema de hablar en lengua, sino que lo sobrenatural en general, experiencias sobrenaturales como milagros, visiones y todas estas cosas, cada vez como que se van viendo menos, y yo creo que puede ser también de cierta manera por el hecho de que quieren meter mucha metodología terrenal a la iglesia, quieren reemplazar el poder de Dios por sus estrategias, por estrategias humanas, y se olvidan de que la mejor estrategia es el poder de Dios en las personas, Dios es el que convence. Por eso estábamos enfatizando el tema desde el principio, leyendo qué fue lo que pasó con los apóstoles, vuelvo a la cita del comienzo, Hebreos 1, Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, versículo 4, dice que esos hombres, dice que nos fueron los que nos confirmaron la palabra del Evangelio, los que lo oyeron al Señor personalmente, que fueron los apóstoles, y luego dice, y con señales y prodigios, los respaldó, los acompañó, dice el texto, Hebreos 2, 4, Hebreos 2, 4, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad del Espíritu Santo. Entonces, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. Entonces, eso es lo que se ha dejado hoy en día, desafortunadamente de un tiempo para acá. ¿Usted piensa que es por lo que yo le estoy diciendo también por el hecho de que están metiendo mucha metodología humana? Sí, desafortunadamente se han ido por el camino del aprendizaje, de la enseñanza, o sea, en el afán de formar a las personas. Entonces, las han formado en el conocimiento de la Biblia, de la palabra, de las doctrinas, de lo fundamental, pero se deja de lado en la parte de lo sobrenatural, tiene que ir una cosa con la otra, o sea, el conocimiento es fundamental porque es esencial. El Señor dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hay que predicárselo, pero lo fundamental, el arrepentimiento, el bautismo, la santificación, la misma llenura del Espíritu Santo, pero ahí empieza cuando se trata del Espíritu Santo, se empieza lo sobrenatural, pero si hay gente que no cree en la profecía, por ejemplo, que Dios puede hablarle a alguien de algo importante, realmente que necesita saber y decírselo, como se han visto casos, no es muy común la profecía, pero está en la Biblia, pero hay gente, incluso pastores que dicen, no, no hay profecía, porque ya la profecía toda la tenemos en la Biblia, entonces, claro, la profecía, dice la Biblia, tenemos la profecía más segura, la profecía, la palabra profética más segura, o sea, la profecía más segura es lo que diga la Biblia, eso es cierto, pero no se puede desconocer que hay profecía del índole bíblico a la antigua, o sea, al apóstol Pablo le profetizaron, dice la Biblia que las hijas de Felipe, el evangelista, eran profetizas, o sea, que él las usaba para hablar de cosas, acontecimientos y cosas, en fin, la profecía existe, entonces, así mismo, hay que creer en las otras cosas sobrenaturales, por ejemplo, dice que removería el Espíritu Santo y habrían visiones, visiones, ¿qué es una visión? es que yo en el estado que estoy, por ejemplo, ahora mismo, Dios puede trasladar mi mente y ponerme a ver algo que no es lo que estoy viendo de frente, a usted, por ejemplo, o las cámaras, sino que es algo que Dios quiere que vea sobre una persona o sobre un acontecimiento, me ha pasado, me ha pasado, las visiones, eso está en la Biblia, yo creo en las visiones, de hecho, tuve una visión o mejor dos visiones no hace mucho tiempo en Argentina, yo recuerdo que eran las 7 y 25 de la mañana, miré el reloj, ya iba a salir a trabajar y de repente sentí el deseo de sentarme, ya había orado para salir y bueno, ya todo lo tenía listo, entonces, iba a salir cuando yo sentí el deseo de sentarme en la cama y me senté, no sé por qué, en vez de irme me senté, cuando yo me senté inmediatamente mi mente se trasladó a otro sitio, o sea, empecé a ver que estaba oscuro y yo estaba sobre un cerro, una parte alta y a mi frente había una ciudad y empecé a ver cómo personas se elevaban, algo venía por encima y succionaba, succionaba a personas y eso venía como en cámara lenta era para que yo lo viera porque obviamente la venida del Señor dice la Biblia que se dan a abrir y cerrar de ojos, era un parpadeo pero me permitió el Señor verlo en esa visión, ver el levantamiento de la iglesia y verlo en cámara lenta, o sea, yo sabía por el Espíritu que sobre la ciudad esa que yo quedé enfrente a ella en una parte alta yo observaba cómo succionaba algo a las personas como si fuera una aspiradora succionaba a personas y yo sabía que eso venía e iba a pasar por sobre mí porque eso venía así en ese orden hacia donde yo estaba succionando y de repente yo cuando cuando eso estuvo sobre mí tuve la experiencia preciosa de que yo también fui succionado por esa fuerza que estaba levantando a las personas y yo también fui succionado y yo recuerdo que cuando yo fui succionado en ese momento yo a la otro lado pasé a algún sitio y yo no vine no me dio por mirar a ver qué veía sino que yo me observé yo mismo a ver cómo me veía ya transformado porque claro yo tuve tiempo de pensar mientras veía la visión de que lo que estaba aconteciendo era levantamiento de la iglesia yo no tuve duda de eso pero cuando yo tengo esa experiencia de que yo también soy levantado entonces yo me observé a mí mismo las manos recuerdo que me miré el pecho no sé por qué pude mirarme el pecho y las manos y yo me veía la piel como la de un niño recién nacido pura limpia y lo que yo sentía dentro de mí era algo tan extraordinario que no se puede no se puede expresar o sea yo no yo no he tenido ninguna otra felicidad en estos en estas décadas de vida que Dios me ha dado aquí en la tierra para decir mire eso se parece a cuando uno tiene una alegría por tal cosa no era algo tan especial y tan grande lo que sentía yo en felicidad en gozo que no lo puedo expresar entonces tuve esa experiencia de tener esa visión pero luego que yo tuve esa visión yo recuerdo que se me terminó la visión y empezó otra y ya empecé fue a verme en una motocicleta que se usa mucho en Argentina ese vehículo para el trabajo que yo hacía entonces yo observaba que iba subiendo una parte una vía que yo conozco y adelante de mí iba un hermano iba un hermano conduciendo otra motocicleta y yo iba como a unos 15 metros detrás de él y yo lo observaba en las curvas que él subía y el hermano iba cuando de repente yo observo que la moto del hermano se cae la motocicleta se cae en la vía así del lado de costado y yo entonces mermo la velocidad y me acerco a él paro la motocicleta donde yo voy y yo lo voy a auxiliar a él pensé que iba a tener un accidente o algo y observo que él ya no estaba ahí cuando yo miro veo la ropa que llevaba puesta la veo sobre la motocicleta y la moto acostada a caída y la ropa de él que yo le veía puesta cuando iba conduciendo la vi sobre la motocicleta cuando yo lo veo así yo volví en sí de la visión que esa fue la segunda visión fue una tras otra entonces cuando yo regreso en sí yo observo al hermano que está caído allí ya no está él sino que está solamente su ropa y entonces yo volví en sí y yo creí firmemente en esa mañana que el señor había venido y yo me había quedado yo pensé muchas cosas porque yo pensé bueno el señor vino me mostró en esta visión de lo que hubiera pasado si yo me hubiera ido con él pero luego me mostró que alguien sí se fue y yo me quedé o sea yo tuve muchas muchas dudas en mí en ese momento estuve estuve pensando mucho y desafortunadamente en ese pueblo donde yo estaba no había más hermanos no había congregación entonces desafortunadamente no tenía quien preguntarle a alguien por ahí entonces ya empecé a buscar por las redes ya existía messenger cuando eso y empecé a buscar pero ninguno de los hermanos que yo conocía de la iglesia de Colombia o de Argentina mismo se conectaban yo empecé a llamar a esa familia de donde era este hermano que lo vi en la visión y a ver que le había pasado porque yo pensé tal vez tuvo un accidente tal vez algo pasó con él y yo llamé cuando ya pude como a las once y media de la mañana pude comunicarme con ellos porque me contestaron antes no me contestaban y llamé la esposa de él me contestó y me dijo no él está bien él salió a trabajar todo está bien estamos bien porque yo le pregunté hermana pero qué pasó con el hermano están bien y me dijo sí estamos bien y bueno yo dije no pues ellos están ahí es porque el señor no ha venido porque son gente de gente de Dios entonces me tranquilicé me tranquilicé pero en lo que sí pasó es que yo a los años tres años después de eso el señor se llevó al hermano o sea se me cumplió ya esa profecía la segunda que tuve esa mañana y es que el hermano partió con el señor en el momento que yo tuve la visión él estaba completamente sano físicamente bien perfectamente bien no se le veía nada pero a los años a los pocos años él partió no hace mucho tiempo no era si acaso un año que partió con el señor entonces que me mostró el señor me mostró dos visiones y una ya se cumplió el señor se lo llevó no levantado como 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 lo vi en la visión que desapareció y dejó su ropa pero si partió a estar con el señor físicamente o sea murió murió en Cristo entonces yo creo en las visiones porque las he tenido así estando despierto creo en ellas firmemente he tenido otras experiencias que si me voy a contarlas aquí el podcast se nos alarga muchísimo pero las estoy teniendo desde que yo me me entregué al señor la primera visión que tuve no fue una visión fue algo real que vimos un grupo de personas vimos llegar a dos personas a un culto al campo a una finca y vimos como dos personas se acercaron y resulta que cuando llegaron a la puerta la hermana como es costumbre en el campo en Colombia salen con dos tazas de agua de panela en la mano a recibir a esas personas y preguntaba y donde está el otro porque desde la cocina se veía quien venía llegando a la casa desde lejos y todos vimos que iban subiendo dos personas pero al llegar a la casa solo aparecía alguien una sola persona de esas uno de los dos entonces ya le preguntaba a la hermana pero el otro joven que venía con usted donde está no, no yo vengo solo yo a mí nadie me ha acompañado entonces cuando estaban en esa discusión yo estaba orando en la habitación el culto no había comenzado me asomé y pude ver a la otra persona mientras los hermanos y la hermana preguntaba donde está yo lo veía parado al lado de él un hombre joven estatura promedio 60 y algo y lo observo que está ahí parado pero no lo ven la hermana tiene las tasas pero él no recibe nada y ahí lo estuve viendo y yo no sentí temor no sentí miedo y los otros hermanos lo habían visto cuando llegó pero luego ya no lo veían más yo sí lo seguía viendo al ángel que llevaba a ese hermano ese hermano al culto entonces he tenido esas experiencias como también de ver un demonio por ejemplo también tuve esa experiencia es muy desagradable ver un espíritu malo y esa fue una experiencia terrible en una vigilia que apenas iba a comenzar también yo recuerdo que estaba yo buscaba siempre los rinconcitos de las salas para orar y estaban esas cuando arrodillado orando al señor cuando de repente yo siento que los ojos se me trasladaron para la parte de atrás yo no volteé la cabeza no me acuerdo haber girado no lo hice firmemente me acuerdo que yo tenía la mirada ahí en esa esquina de esa habitación orando ahí contra ese rincón de esa sala donde se iba a hacer esa vigilia esa noche y de repente yo siento que mis ojos se trasladaron hacia la parte de atrás y yo empecé a ver a los que estaban detrás de mí y los que iban entrando y en ese momento iba entrando una jovencita de ese tiempo una joven y un joven también de la iglesia y iban entrando pero a la par de ellos iba entrando un demonio un espíritu malo y yo me acuerdo que yo lo vi y era un monstruo muy desagradable de ver entonces yo lo observo que entra con ellos e inmediatamente claro lo que yo lo vi yo grité es un espíritu inmundo acaba de entrar en el nombre de Jesús de Nazaret yo lo he hecho fuera lo reprendo y ese demonio alcanzó a entrar mientras yo yo reaccioné y lo reprendí como hasta cierta parte de la sala y cuando yo lo reprendo en el nombre de Jesús él salió disparado como un huracán incluso hubieron personas que me contaron que sintieron cuando pasó junto a ellos como un viento alguien me dijo casi me tumba me sacudió o sea saliendo es favorito porque él no esperaba que lo identificaran que alguien lo viera entonces yo tuve la experiencia de verlo claro el Señor me mostró que ese espíritu se iba a entrar ahí porque seguramente se iba a tomar esa vigilia para hacer un desorden a poseer personas y a hacer de la vigilia un problema entonces el Señor me revela que iba entrando para que yo lo lo reprendiera y yo era apenas un adolescente cuando eso entonces no tenía experiencia sobre echar fuera demonios ni nada de eso pero ese día el Señor me lo mostró a mí entonces yo he tenido experiencias sobrenaturales y por eso digo que la iglesia hoy en día debe de buscar otra vez esas experiencias sobrenaturales pero para eso hay que mirar la Biblia porque se está dejando el lado de la experiencia sobrenatural para abrazar lo natural lo cotidiano el estudio el instituto la enseñanza la formación aunque es cristiana pero se va haciendo énfasis en eso y se ha dejado de lado la otra parte entonces es muy triste eso ¿por qué? porque la iglesia está perdiendo algo muy especial sí, yo creo que yo creo que es incluso grave que no se esté teniendo en cuenta lo sobrenatural o que se esté ignorando o que se conformen con no tener experiencias sobrenaturales porque por ejemplo yo a mí para mí en lo personal yo no yo no estaría tranquilo si nunca hubiera tenido ni una porque ¿cómo es posible que yo como cristiano lleve varios años en el evangelio y nunca haya tenido una experiencia sobrenatural cuando son bíblicas algo está pasando ahí entonces uno tiene que estar en Dios y saber que esas experiencias son reales y pedirle a Dios que le permita vivirlas también porque eso es para la edificación de nuestra propia fe claro y yo creo que también es por eso que tantas personas hoy en día en las iglesias están están incluso aburridas porque han entrado en una vida de monotonía como nunca han experimentado nada nunca en las iglesias se habla de esto pues claro entran en una vida monótona siempre lo mismo y se acostumbran incluso a ir a la iglesia pero no lo están viendo como con la importancia y con la seriedad que se debe de ver o sea estamos enfrentándonos a espíritus a espíritus malignos pero pues eso se olvida claro entonces es muy importante eso y no está teniendo en cuenta sí desafortunadamente y una persona que tiene experiencias sobrenaturales con Dios de verdad no fingidas porque hay experiencias fingidas en fin hay como lo que hablamos del espíritu santo hay gente que finge o también hay espíritus de engaño entonces el que de verdad o la que de verdad tiene experiencias sobrenaturales es una persona que no la mueve el enemigo de ninguna manera no porque ya sabe lo que ha visto claro o sea nadie le puede decir no existe Dios sí es que el apóstol Pedro y Juan cuando les prohibieron les dijeron mire no hablen más en ese nombre les queda prohibido y entonces dice la Biblia que ellos contestaron juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído eso me encanta porque el evangelio no solamente se oye el evangelio se ve claro entonces cuando uno tiene experiencias sobrenaturales uno ve las cosas por ejemplo la Biblia dice que los ángeles son puestos al servicio de los que han de ser salvos los ángeles están trabajando pero la iglesia como se ha ido solamente por la línea del conocimiento solamente del conocimiento del aprendizaje bíblico de lo de lo normal entonces han dejado de lado lo sobrenatural entonces ya los ángeles los ignoran por completo claro y uno no puede perder el enfoque incluso yo tuve la experiencia ya hablando de ángeles de ver un ángel en una ocasión yo recuerdo que yo estaría alrededor de los 13 años o 14 y ni siquiera estaba bautizado en ese momento eso fue en Colombia yo recuerdo que estaba bien tarde era por la noche muy tarde todas las personas estaban durmiendo y me acuerdo que yo no podía dormir en mi habitación no había ni siquiera puerta entonces mi cama quedaba justamente al lado de la puerta si yo me giraba al lado izquierdo yo quedaba mirando la puerta bueno la entrada de la habitación y yo no podía dormir porque tenía como que congestión la nariz tapada no podía respirar bien entonces yo me acuerdo que incluso me acuerdo que yo me paré para ir al baño para buscar papel y sonarme la nariz a ver si podía dormir y nada no podía mi nariz estaba tapada totalmente y me acuerdo incluso de que mi tío me escuchaba que yo estaba ahí como que sonándome la nariz y eso y me dijo que me durmiera me gritó duérmase ya entonces claro pues yo me acosté del lado quedé mirando hacia la entrada de la habitación y me aguanté porque ya no podía hacer más ruido me aguanté me quedé así ni pensando estaba simplemente así acostado mirando a la entrada y de un momento a otro yo veo que que cruza así por afuera de la habitación cruza un ser que no no lo vi personificado como usted me contaba que usted vio a ese ángel pero con forma de persona lo vi como una persona yo no yo lo vi y era como un ser iluminado era yo claro le vi la silueta piernas brazos cabeza y caminando pero era totalmente como si estuviera lleno de como si fuera fuego como si estuviera lleno de fuego pero no era un fuego normal no era como ese fuego que se ve como normal sino que era un fuego diferente como más intenso como más anaranjado y no era como tan exagerado así no se le veía bien la forma entonces era un ser así súper iluminado como con un fuego anaranjado muy fuerte y cruzó simplemente simplemente así y yo claro entonces yo yo mirando ahí acostado y veo eso que ese ser que pasa eso para mí fue súper 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 chocante yo me quedé en shock totalmente me quedé acostado y yo no sé cuánto tiempo me quedé acostado en esa posición no me quise mover no quise decir nada me quedé frío o sea fue tan impactante que yo recuerdo que me quedé frío recuerdo incluso recuerdo como que se me durmió incluso la boca no sé por qué pero o sea lo impresionante es que después de haber visto eso la nariz se me destapó del miedo yo no sé o Dios aprovechó ese problema tan simple e insignificante que yo tenía para resolverlo y al mismo tiempo mostrarme algo súper grande pudo haber sido eso no sé pero se me destapó la nariz no tuve problema en cuanto a la respiración pero claro quedé en shock frío y no quise moverme de ahí ya después de yo no sé cuánto cuánto tiempo no sé me giré al otro lado y traté de dormir pero yo me acuerdo que en esa noche yo dije no se me puede olvidar esto a mí no se me puede olvidar yo no puedo luego pensar que esto fue un sueño no me propuse acordarme que esto fue real y claro al otro día yo se lo contaba a mi abuela pero no no me creían ni mi abuela mi abuela me dijo que puede haber sido un sueño o que fue mi tío tal vez que pasó pero no o sea yo sé lo que vi entonces estas experiencias en esta experiencia por ejemplo yo me baso yo digo si yo ese día vi ese ser ¿cómo hoy en día yo me voy a apartar de Dios si yo sé de primera persona que Dios existe Él es real no es posible que hayan seres espirituales y que haya un Dios que los creó entonces es muy importante uno poder vivir estas experiencias saber de primera persona de que esto es real y acordarse de esas cosas para nunca apartarse yo no me puedo apartar y la Biblia dice que Dios a los ángeles los llama o sea son llama de fuego y lo hizo el Señor para darle esa experiencia de solucionarle un problema o sea mandó a ese ángel a que le resolviera el problema que usted tenía o sea es un problema como tan insignificante pero aparece un ángel enviado a resolverle ese problema entonces lo que hizo fue hacer el trabajo por eso la Biblia dice que los ángeles están puestos al servicio de los que han de ser salvos entonces usted no era bautizado pero ya Dios lo tenía en la mira y usted estaba ya ahí a próximo a bautizarse entonces lo importante de esto es que nosotros que hemos tenido experiencias naturales pues las podemos contar como lo estamos haciendo a la gente para que los demás también las busquen o sea no crean que el evangelio es solamente verbo palabra verbo significa palabra entonces no es solo verbo palabra enseñanza doctrina esto es importantísimo el conocimiento es importantísimo pero lo sobrenatural tiene que acompañar lo natural o sea el conocimiento tiene que ser acompañado por señales ya lo leímos aquí en hebreo dice testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros señales y prodigios y diversos milagros entonces la palabra tiene que ser acompañada dice la biblia testificando Dios juntamente con ellos ellos hablaban la palabra predicado en el evangelio pero Dios los acompañaba con señales prodigios y diversos milagros y derramamiento del espíritu según su voluntad del espíritu santo entonces esto es lo que se ha dejado de lado lo sobrenatural entonces es muy importante que hoy en día la iglesia reaccione y vuelva a buscar eso lo sobrenatural que no se quede conformado cuando era el culto y que se cantó bonito y que la alabanza estuvo bonita y la batería y todo el choque se arma allí todo ese teatro que a veces se convierte es en un ruido pero a veces se apaga el ruido y todo queda tranquilo porque lo que hay es mucha bulla mucho ruido pero Dios no está en el ruido entonces ¿qué pasa? que el creyente tiene que de manera individual buscar la verdadera presencia de Dios el verdadero antiguamente no había yo recuerdo cuando yo conocí al Señor no había instrumentos en las iglesias si acaso una pandereta por ahí alguien tenía pero eso sí se adoraba a Dios en el espíritu y pasaban milagros y hay que decirlo yo recuerdo cuando yo empecé hace más de 30 años el camino del Señor siendo todavía un adolescente yo recuerdo que la gente decía los evangélicos no se mueren porque en los pueblos yo recuerdo que enterraban gente que se murió Doña Julana que se murió alguien pero decían y los evangélicos nunca se mueren tan raro entonces ¿por qué? porque las enfermedades cuando lo sobrenatural se mueve cuando la presencia de Dios está las enfermedades se ausentan la muerte se aleja yo he sido pastor en muchas congregaciones y hasta ahora no me ha tocado enterrar el primer hermano así de sencillo lo digo he estado tres años dos años y medio en Colombia en muchos lugares apacentando y no me ha tocado enterrar hacer ceremonia fúnebre ni una ¿por qué? porque Dios me guarda esa gente yo a la muerte le digo al Señor Señor guárdeme esos hermanos o sea porque no quiero verlos tristes no quiero verlos sufrir por la partida de alguien entonces no me gusta eso y Dios me ha dado el privilegio de que no se me han muerto creyentes en la iglesia entonces ¿por qué? porque nosotros tenemos tenemos el respaldo del Señor cuando creemos en lo sobrenatural hasta la misma muerte se aleja claro pero ahora nosotros vemos pastores que se mueren por COVID pastores que se mueren por una cosa u otra y desafortunadamente obviamente hay que reconocer que la Biblia dice que agradable es al Señor la muerte de sus santos claro o sea a Dios le gusta que nosotros partamos a estar con Él claro porque o sea tampoco es tampoco podemos ir al extremo claro no 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 pero que se muera de manera digamos normal que se muera porque era el momento ya fue por COVID lo que haya sido de pronto ese era el momento que Dios tenía pero es muy extraño que se mueran tantos de cáncer esposas de pastores pastores mismos o de COVID que se han muerto tantos en fin o problemas cardíacos y tanto sufriendo del corazón que me han dicho por ejemplo de colegas míos de mucho tiempo que conozco que tienen problemas del corazón que están sufriendo del corazón y gente aún joven gente relativamente joven de mi generación y con esos problemas de salud entonces ¿qué pasa? está pasando y los hermanos ni se diga o sea que se mueren muy constantemente los hermanos entonces yo digo que está pasando algo anda mal sí porque antes no era así antes no era así cuando yo conocía al Señor recuerdo que la gente decía bueno los evangélicos no se mueren decían los inconversos no se mueren y se enfermaba alguien y el Señor lo sanaba porque lo sanaba claro yo recuerdo que algunos ni tomábamos medicamentos para nada el Señor era nuestro nuestro medicamento y no en fin los pastores no tenían seguro de salud esa era otra cosa que pasaba y yo recuerdo cuando la iglesia en Colombia entró el seguro de salud para los pastores que fue las empresas de seguros de esa época fueron allá a presentar yo recuerdo en la asamblea de pastores y a presentarle a los pastores el servicio que iban a prestarles y bueno y que se hicieron asegurar cada uno el que quisiera lo podía tomar de manera individual entonces se metió al pastorado el tema del seguro de salud y desde ahí en adelante los problemas de salud se presentaron en los pastores yo lo digo porque escuchaba pastores en dominical es decir estamos preocupados porque tanto sufriendo del corazón y problemas él dice hasta yo mismo me siento como extraño entonces eso es lamentable que se haya dejado lo sobrenatural si entonces me gusta en este podcast haber tratado este tema sinceramente me gustó mucho poder haber tratado este tema con usted lo sobrenatural y hay mucho más para contar más experiencias que hemos tenido pero de todas maneras se puede seguir hablando de este tipo de cosas en próximos podcasts y ya me gustaría para terminar responder a uno de los comentarios que nos han dejado porque gracias a Dios muchas personas nos han comentado en Facebook y en YouTube también varias personas nos han comentado y pues nada quise elegir uno de los comentarios para que lo respondamos aquí dice así en el minuto 35 27 cuando Dios crea el verbo mentira Dios no creó el verbo pues la palabra de Dios dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios Juan 1 1 el verbo palabra no fue creado por Dios sino que así como la palabra sale de la boca del hombre de la misma forma el verbo la palabra salió de la boca de Dios es decir el verbo salió de Dios Juan 8 42 más no fue creado porque entonces caeríamos en la herejía de los testigos de Jehová que dicen que Jesús fue la primer criatura creada por Dios en parte apoyo la doctrina aquí expresada en este podcast porque yo tampoco creo ni en el trinitarismo ni en el dualismo ni en el unicitarismo modalista pero creo que en ese punto que dijo de que el verbo fue creado este pastor está equivocado espero y aclaré esto en futuros podcast o que diga si realmente cree que Jesús es la primera criatura creada para entonces descartarlo como maestro de la verdad bíblica entonces bueno en este comentario lo que esta persona dice es que cuando usted dice que el verbo fue creado es mentira dice que el verbo no fue creado entonces más que una pregunta es una afirmación entonces me gustaría que usted respondiera y aclarara las dudas de esta persona de que es mentira dice que el verbo fue creado eso es una mentira dice que porque caeríamos en la herejía de los testigos de Jehová bueno escuchamos su respuesta pastor por la ahí bien un saludo a todos los que van a ver esta respuesta Dios los bendiga y agradecemos a esta persona creo que es un hermano obviamente por su interés en el tema bien queremos ir a la respuesta pero más que ir a la respuesta es ir a la Biblia ir a la Biblia no al argumento mío sino a lo que diga la Biblia al respecto creo que esta persona deja ver que en él puede haber una confusión en el sentido de que puede estar confundiendo a el Hijo de Dios con el Verbo de Dios el Hijo de Dios es a partir de María la Virgen o sea nosotros no creemos en un Hijo eterno como el tinitarismo pero es bueno aclararle y para esto se necesita mirar algunos pasajes bíblicos para mostrarle por la Biblia que el Verbo no el Hijo que engendró en María sino el Verbo de Dios que luego se hizo carne fue creado y vamos a mirar la Biblia no mire lo que yo mis argumentos sino lo que la Biblia diga y usted saque sus propias conclusiones eso es a lo que yo invito a todas las personas a escurriñar la palabra y yo propongo los textos y usted saca la conclusión que seguramente por tener la mente de Cristo como cristianos la tenemos entonces vamos a entendernos en esto yo creo bien entonces consultemos con alguien muy eminente en la predicación en la enseñanza que dice Pablo al respecto al respecto de Cristo refiriéndose a él de la siguiente manera en Colosenses 1.15 dice el apóstol San Pablo dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación este pasaje es muy interesante porque aquí no dice que él es el Dios invisible transformado en carne hecho carne no aquí dice él es la imagen del Dios invisible una cosa es ser la imagen de alguien y otra cosa es ser ese mismo alguien hecho transformado en carne como dicen los modalistas bien pero la parte que nos compete a esta respuesta es la segunda parte de este texto de Colosenses repito 1.15 el primogénito de toda la creación entonces como nosotros estamos afirmando y lo dijimos hace un momento que no creemos en un hijo eterno pero si creemos en el verbo hecho carne el verbo entonces el verbo es el primogénito de toda la creación así lo llamó Pablo el verbo bien ahora que dice el mismo verbo cuando ya se hizo carne ya él propiamente Jesús el Señor ya el verbo hecho carne hablando el mismo por sus propios medios el mismo expresándolo dicen Apocalipsis 3.14 para que lo tengan en cuenta mire Apocalipsis 3.14 dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto aquí está hablando el mismísimo Jesús Cristo el mismo verbo hecho hombre hecho carne porque el verbo si se hizo hombre entonces que dice aquí dice que él es el principio de la creación de Dios que el que está hablando aquí es el principio de la creación de Dios o sea es el primer ser creado el primer ser hecho por Dios entonces yo no estoy inventando nada de que el verbo fue hecho fue creado por Dios claro que lo fue entonces fue creado fue creado según la escritura pero que dice el mismo Jesús antes porque estas palabras se acabo de leer en Apocalipsis 3.14 donde el Señor mismo dice que él es el principio de la creación de Dios eso lo dijo cuando ya había resucitado y 90 años después de su muerte un poco más tal vez ya a Juan el apóstol en la isla de Palmos revelándole la visión del Apocalipsis pero 100 años atrás un poco menos tal vez cuando estaba en su ministerio dijo las siguientes palabras ya esto fue en San Juan capítulo 17 versículo 5 dice ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese vuelvo a leerlo San Juan 17.5 ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho o sea que el verbo estuvo con el padre por eso San Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo claro el principio el verbo tuvo principio tuvo inicio en el principio era el verbo el verbo era con Dios cuando alguien está con alguien entonces hay dos uno está con el otro entonces el verbo estaba la palabra estaba estaba con Dios estaba con Dios entonces cómo estaba el verbo con Dios antes de que el mundo fuera hecho porque aquí lo dice el Señor ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese cómo estaba el verbo con Dios antes de la creación vamos a mirarlo proverbios capítulo 8 versículo 1 repito proverbios 8 1 el pasaje tiene como título excelencia y eternidad de la sabiduría o sea que en este pasaje está hablando exclusivamente de la sabiduría el sabio salomón inspirado por Dios lo usa Dios para que la sabiduría aquí se exprese dice no clama la sabiduría y da la voz la inteligencia es una pregunta aquí y la respuesta es claro que sí clama la sabiduría y da su voz la inteligencia porque esta sabiduría que Dios creó esta inteligencia que Dios creó Dios le hizo esa capacidad de expresarse de manifestarse por eso se llama verbo porque es palabra antes de que el verbo fuera hecho Dios no tenía con quien hablar o sea él estaba solo miramos la biblia la biblia dice que el mundo estaba el planeta estaba desordenado y vacío y que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas el planeta estaba totalmente cubierto por agua y el espíritu solo había un espíritu aquí no estamos hablando de dualismo antes de que el verbo existiera Dios no tenía con quien hablar ni necesidad de hablar porque no había nadie con quien hacerlo pero creó el verbo por eso se llama el verbo porque verbo es palabra creó el verbo pero más que verbo este verbo estaba con Dios de esta manera llamado o de la manera que lo describe aquí el sabio Salomón inspirado por Dios dice que la sabiduría clama y da la voz la inteligencia entonces veamos que dice la sabiduría de Dios acá en proverbios expresándose a través del sabio Salomón en proverbios seguimos leyendo proverbios capítulo 8 en este caso el versículo 27 dice cuando formaba los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba las fuentes del abismo con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solas delante de él en todo tiempo entonces con Dios estaba la sabiduría y la sabiduría clama y la sabiduría da su voz dice aquí entonces como estaba el verbo antes de manifestarse en carne estaba en sabiduría o sea Dios antes de crear este mundo que iba a diseñar para nosotros los seres humanos infinitamente inferiores a Dios totalmente distintos por cuanto somos sangre y carne como dice la palabra somos humanos Dios es espíritu entonces él crea una sabiduría especial como vemos ahora una sabiduría un conocimiento especial y como dice la escritura también hablando aquí mismo la sabiduría en proverbios 8 25 usa un término aquí muy interesante el término engendrada engendrada para que no quede duda de que no estamos leyendo o que aquí proverbios capítulo 8 no está hablando de un hijo eterno porque alguien por ahí precisamente de la doctrina muy conocida precisamente en el comentario nos hablan de los testigos de Jehová que son un movimiento muy conocido en el mundo que ellos según este comentario dice que que no seamos como los testigos de Jehová que hablamos de un hijo eterno que fue el primer ser creado a mí un testigo de Jehová precisamente me sacó a mí este pasaje de proverbios capítulo 8 y entonces él me decía mire que el hijo si es eterno el hijo estuvo con el padre entonces yo le leí aquí el texto siguiente que voy a leer para mostrarle a esta persona de los testigos de Jehová para mostrarle que aquí no estaba hablando el hijo eterno como ellos dicen porque utiliza un término acá en el versículo 25 que dice antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrada me gusta el término femenino que usa aquí la sabiduría para hablar que dice que antes que el mundo existiera ya había sido engendrada no dice engendrado porque no está hablando del hijo eterno que mencionan los testigos de Jehová o algo otros movimientos trinitarios o no sé si los dualistas también piensan de esa manera entonces nosotros lo que estamos demostrando es que Dios sí creó crear y engendrar son dos cosas muy similares entonces Dios creó en él en él mismo por eso el verbo era con Dios el verbo estaba en Dios Dios creó en él puso en él por eso dice engendrada Dios puso en él un conocimiento una sabiduría especial para crearnos un mundo para nosotros y no para él porque Dios tiene el conocimiento de Dios Dios como Dios sabía actuar como omnipotente como ser que lo puede y lo sabe todo en fin como Dios es muy diferente a nosotros entonces él quiso crearnos un mundo para nosotros y sabía precisamente que nos le íbamos a apartar en algún momento que eso iba a pasar porque él lo sabe todo y entonces es ahí donde él también a través de este de este verbo que llama Juan el apóstol Juan pero que también aquí en Proverbios aparece llamándose sabiduría o la sabiduría a través de esta misma sabiduría nos iba a rescatar una vez que esta fuera hecha carne entonces está claro que aquí está hablando la sabiduría y no el hijo eterno porque dice antes que los montes fueran hechos antes que fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrada entonces como estaba el verbo con Dios antes que el mundo fuera hecho estaba como la sabiduría como un conocimiento que Dios puso en él para hacer este trabajo de crearnos un mundo para nosotros y de posteriormente que ese mismo conocimiento ese mismo verbo se hiciera hombre se manifestara en carne entonces esto es muy importante dejarlo claro ahora cuando empezó esto cuando Dios dio a luz o sea exhibió esta esta sabiduría este verbo porque algunos creen que el verbo solo empieza con Jesús cuando Dios entonces de esa manera lo 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 exhibe lo muestra al mundo a la humanidad no el verbo Dios lo muestra al mundo desde Génesis capítulo 1 versículo 3 ahí tenemos una frase muy conocida un texto cortico bastante corto pero muy disiente porque y sobre todo muy ignorado por los lectores de la Biblia porque lo confunden con la luz solar estoy hablando de Génesis capítulo 1 versículo 3 ahí Dios saca de él exhibe muestra al mundo a toda la creación que iba a crear muestra este verbo pero lo muestra llamándolo de otra manera simbólicamente aquí dice dijo Dios sea la luz y fue la luz ahí Dios entonces ya no tiene engendrado en él el conocimiento la sabiduría que quiso diseñar para él mismo crear esta creación así como la persona que quiere ser un profesional va a la universidad y en esa persona se engendra se crea se implanta un conocimiento profesional para para que sea un médico o un arquitecto así mismo Dios quiso crear en él obviamente nadie le enseñó a él pero él quiso tomarse el tiempo para crear en él un conocimiento una sabiduría especial para hacer unos seres o un ser muy distinto a él como somos los humanos entonces de ahí Dios engendró puso en él este conocimiento esta sabiduría pero que esta la sacó a luz y por eso utiliza la palabra luz en Génesis capítulo 1 versículo 3 cuando Dios dice dice aquí dijo Dios sea la luz y fue la luz ahí entonces Dios saca exhibe ese conocimiento esa luz por eso el verbo dice como leíamos hace un momento en Apocalipsis dice que él es el principio dice Cristo el Señor ya el verbo hecho carne incluso resucitado dice el principio de la creación de Dios que fue lo primero que Dios creó fue esta luz luz en la Biblia significa conocimiento significa revelación entonces sabiduría por supuesto entonces aquí dice la escritura vio Dios dice acá hizo esta luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios versículo 4 separó Dios la luz de las tinieblas o sea el conocimiento de la ignorancia dos cosas muy opuestas pero el versículo 5 me gusta la última parte dice y fue la tarde y la mañana un día entonces la luz fue creada el día uno porque hay gente que lee cuando dice aquí Dios que Dios dijo sea la luz y fue la luz inmediatamente el cerebro del ser humano acostumbrado a la luz del sol inmediatamente piensa en esa luz solar en la luz del día fue que Dios hizo el día cuando dijo sea la luz y fue la luz entonces se puso de día no quiero decirle que esta luz no es la luz solar esta luz es la luz del conocimiento de la revelación de la sabiduría que Dios quiso crear en él y la exhibe aquí en el día uno de la creación ahora porque digo que no es la luz solar lo digo porque el sol fue creado el sol fue creado según este mismo capítulo uno de Génesis versículo 16 ahí empieza hablando del sol dice e hizo Dios dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señoreen el día esa es la que nos interesa la lumbrera mayor el sol en este tema nos interesa esa entonces cuando fue creada esa lumbrera mayor llamada sol que es la que da la luz solar la luz del día el versículo 19 dice en qué día se hizo el sol versículo 19 dice y fue la tarde y la mañana el día cuarto o sea el día cuarto hizo Dios el sol y el día uno hizo la luz de la que de la que estamos hablando o sea el la revelación el conocimiento la sabiduría fue lo primero que Dios hizo engendró en él y luego sacó exhibió cuando dijo sea la luz Dios sacó ese conocimiento así como decía hace un momento cuando el el joven la persona va a la universidad esa persona cuando ya es graduada de profesional entonces ya saca a la luz ese conocimiento cuando empieza a ejercer el trabajo profesional para el cual se preparó entonces así mismo Dios que es Dios de orden y que es muy similar a nosotros en muchas cosas por eso la Biblia dice que él nos hizo a imagen y semejanza de él entonces él toma las mismas medidas así como nosotros para que haya un profesional ya sea un médico ya sea un arquitecto cualquier otro profesional esa persona hay que implantarla hay que engendrarle hay que crearle un conocimiento dentro de él que a veces tarda años pues bien Dios quiso crear para él mismo él mismo diseñar una sabiduría especial para hacernos un mundo a nosotros un planeta a nosotros y para adaptarlo con todas las condiciones que nosotros necesitáramos pero también porque él sabía que la corona de su creación aquí en el planeta el ser humano se le iba a desviar él sabía que con ese mismo verbo o sabiduría o luz que de esas formas se llama en la Biblia pero se trata de lo mismo del mismo verbo entonces él sabe que con esa luz iba una vez que esta fuera hecha carne entonces iba a salvar iba a encarrilar a la humanidad a los que habrían de ser salvos entonces es algo muy interesante mirar esto a la luz de la palabra del Señor no hay duda que esta luz no es la luz solar pero algo muy especial me llama a mí la atención y es que en el libro de San Juan en el capítulo 8 versículo 12 cuando Jesús está en su pleno ministerio en su ministerio dice lo siguiente yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida entonces mire usted lo preciosa que es la palabra del Señor primero que Dios dijo sea la luz y fue lo primero creado en la creación del mundo como lo conocemos Dios dijo sea la luz exhibió sacó de él esa luz que él había engendrado creado en sí mismo ahora ese conocimiento esa luz entonces ya hecha carne ya hecha hombre porque el verbo se hizo carne dice la palabra del Señor en San Juan 1 14 dice y aquel verbo fue hecho carne entonces ese mismo verbo ya hecho carne dice otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas o sea Jesús reconoce que él es la misma luz que hizo Dios el día 1 de la creación que aparece en Génesis repito 1 versículo 3 y que fue hecha según el versículo 5 el día 1 y que no era la luz solar porque la luz solar fue hecha el día 4 cuando fue creado el sol entonces esto es muy importante saberlo que este verbo es esa misma luz y que a través del sabio Salomón ya Dios allí y la palabra de Dios la Biblia la llama sabiduría pero qué bonito que la llama sabiduría la palabra de Dios en el libro de Proverbios pero que también el apóstol yo diría más sabio porque fue más profundo que los otros en la doctrina en la enseñanza en el conocimiento de la doctrina de la cátedra bíblica que fue el apóstol San Pablo en primera de Corintios 1.24 dice más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios entonces cómo estaba Cristo el verbo con el Padre antes que el mundo fuera hecho como él mismo lo dijo que lo leímos inicialmente al responder esta pregunta estaba como la luz estaba como la sabiduría según Proverbios 8 y Pablo aquí lo confirma que él que para nosotros los llamados Cristo es sabiduría de Dios entonces así estaba Cristo con Dios como sabiduría de Dios entonces esto me parece que queda muy claro a la luz de la Biblia el verbo si fue creado inicialmente engendrado por Dios puesto creado por Dios en él mismo por eso la Biblia dice en San Juan 1 1 en el principio era el verbo o sea el verbo tuvo principio algo que es eterno que nunca tuvo un inicio no tiene principio porque es eterno entonces en este caso el verbo tuvo un principio un comienzo antes que todas las cosas fueran hechas eso sí un comienzo en la era eterna si por eso en el verbo en el verbo en algunos pasajes aparece como como un ser eterno porque cuando Dios dijo sea en la luz no habían días estaba todavía bajo la eternidad porque no había sol el sol es el que hace contar el tiempo desde que se muestra hasta que se oculta es un día entonces pero antes de que el sol existiera dice la Biblia que el sol que esta luz se hizo el día 1 pero de que días está hablando está hablando de los días que dice la escritura para Dios un día es como mil años y mil años como un día o sea eran días en la eternidad de Dios no días regidos por el sol como los nuestros porque Dios no está regido por la luz solar como nosotros entonces en el primer día de la creación posiblemente en mil años Dios se toma su tiempo en su eternidad Dios dijo sea la luz y fue la luz y Cristo vino y dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no anda en tinieblas entonces Dios primero hizo esta luz este conocimiento esta sabiduría y todo esto lo hizo hombre dice la Biblia que el verbo San Juan capítulo 1 versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros es muy importante tener en cuenta que en esa cita que acabo de mencionar Juan 1 14 no dice y Dios fue hecho carne como dicen los unicitarios modalistas Dios fue hecho carne dicen ellos no aquí dice el verbo fue hecho carne aquel verbo fue hecho carne que es el verbo verbo significa palabra pero verbo también es luz conocimiento sabiduría todo eso que Dios implantó en él creó en él y luego exhibió desde Génesis capítulo 1 versículo 3 Dios lo hizo hombre aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros dice la cita que mencioné de San Juan 1 14 habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del padre lleno de gracia y de verdad entonces lo que vimos y lo que el mundo vio fue el verbo hecho carne vimos la gloria del verbo por eso Jesús es mucho más que un ser humano aunque es el hijo de Dios engendrado en una mujer y nació de ella y fue el verbo el que participó de carne y sangre si no fue el espíritu porque el espíritu de Dios no se transforma en carne fue el verbo fue la sabiduría fue la luz entonces está claro que no tenemos duda alguna el verbo fue creado fue engendrado en Dios Dios lo implantó en él ese conocimiento esa sabiduría y luego el verbo fue hecho carne no el espíritu de Dios esperamos que haya sido de bendición esta respuesta y lo sea para muchos bendiciones para todos en él y lo verbo zoom en la migration